mito yo aves 126 150 zorro novelas ligera si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro patreon ahí podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas de verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos nos motivan a continuar día a día de todo corazón muchas gracias capítulo 126 el método completo de cultivo del trueno que mata de dios crea fuego que mata de dioses uno de los 12 dioses principales de los titanes koos el dios del trueno negro él una vez practicó la ley del trueno negro al extremo y cuando practicó la ley al extremo dominó un poder especial combinando habilidades con el trueno lo creó que podía matar dioses o en otras palabras apuntar específicamente a personas el trueno que mata de dios solo justo después de su creación koos sintió el peligro el peligro infinito este tipo de poder era realmente demasiado aterrador y traería un golpe devastador al sistema titán pero en este momento qué pasa si quieres sellarlo todo destruir esto era algo que era simplemente imposible de hacer cuando koos pensó en esto ya era demasiado tarde incluso si se arrepintió en ese momento koos tomó una decisión eligió sellar el trueno que mata de dios para siempre en lo más profundo de su memoria ningún dios o existencia podría tocar el trueno que mata de dios porque cuando este tipo de poder se olvida por completo y se desconoce por completo no queda completamente sellado y abandonado esto es lo que piensa koos no se puede decir que la idea de koos sea incorrecta pero el hecho es que lo que hace koos es amar el sello perfecto del trueno que mata de dios mnemosine la diosa de la memoria conoció la existencia del trueno que mata de dios por casualidad sin embargo incluso como diosa de la memoria en teoría puede espiar la memoria de cualquier dios todavía no podía echar un vistazo a la memoria sellada de koos en cuanto a mnemosine zeus y metis como se unieron estos tres esto es difícil de decir no muy claro y no hay nada que decir eso es todo todo esto parece haber llegado a su fin pero hades como el nuevo plutón conoció la existencia del trueno que mata de dios con la ley de sellado y la ley devoradora de la estrella demoníaca finalmente abrió de mala gana el sello de koos y obtuvo el método de entrenar este trueno que mata de dioses por supuesto hades también sabía que zeus también había obtenido el método de entrenar al trueno que mata de dios esto no era nada no podía evitar que la diosa de la memoria se asomara a su memoria podía evitar que la diosa de la memoria se asomara a sus propios recuerdos no podía recordarlos la diosa fue a espiar la memoria de koos la tierra pura de la felicidad hades estaba sentado en el trono pero estaba leyendo este recuerdo en silencio con mucho cuidado sin ninguna laxitud incluso un poco de laxitud tal vez habrá problemas después de todo hades rompió por la fuerza la memoria de koos realmente obtuvo el método de entrenamiento del trueno que mata de dios de hecho no lo tengo muy claro esto es como si zeus sólo obtuviera el 80% hades no está seguro de cuando se disipara este recuerdo y surgirán problemas debe leerlo con atención y extraer todos los recuerdos con cuidado un poco incompleto hades parecía tranquilo cuando todo fue leído e impreso en su memoria este recuerdo se disipó por completo hades estaba pensando en algo en silencio pensando en todo esto intensamente si zeus obtuvo el 80% del trueno que mata de dios entonces lo que obtienes es el 99,99% sólo falta una pequeña parte exactamente esta parte ni siquiera importa en absoluto para hades incluso si continúa practicando el trueno que mata de dios no es un problema y puede dominarlo pero si este fuera el caso no sería hades quien no se apresurara a practicar el trueno que mata de dios sino que integró su propia mente en él y gradualmente perfeccionó el trueno que mata de dios esta pequeña diferencia no es difícil para hades a veces algo para los dioses comunes es realmente difícil y puede volver loca a la gente de hecho incluso si es la más mínima diferencia para muchos dioses no pueden ir más lejos incluso si lo gastan todo pero para hades esto realmente no es nada se puede reparar fácil y perfectamente y no lleva mucho tiempo hades reparó muy rápidamente en sólo 10.000 años había reparado perfectamente el método de entrenamiento del trueno que mata de dios y basándose en la base original realizó algunos cambios sutiles basados en sus propias ideas esto no es nada después de que coos creó el trueno que mata de dios inmediatamente sintió la amenaza del trueno que mata de dios y luego poseyó el trueno que mata de dios sin ninguna mejora real para ser sincero en la historia original zeus obtuvo el trueno que mata a los dioses y también perfeccionó el trueno que mata a los dioses a través del trueno que mata a los dioses se convirtió en el rey dios más fuerte sorprendiendo a todos los oponentes paso a paso ahora zeus puede repararlo y mejorarlo lo que por supuesto no es un problema para hades después de pasar 100.000 años ha reparado y perfeccionado el trueno que mata de dios hasta el extremo teóricamente hablando ya no es posible perfeccionar aún más el método de entrenamiento del trueno que mata de dios la cuidadosa investigación de hades la exploración y la investigación poco a poco finalmente confirmaron esto entonces hades levantó la mano y apareció una tabla de piedra imprimió directamente el método de entrenamiento del trueno que mata de dios en su memoria borrándolo por completo de su memoria a pesar de hades confía en que incluso una diosa de la memoria como mnemosine no puede encontrar nada en su propia memoria en otras palabras al mirar en su propia memoria debe tener cuidado cuando debe tener cuidado y si algo realmente sucediera por lo tanto hades extrajo el trueno que mata de dios y lo colocó en la tierra pura del paraíso observó directamente la práctica es decir pudo dominar el trueno que mata de dios omitir el proceso y obtener directamente el producto terminado killing thunder qué es y por qué no tienen idea no estoy seguro sin impresión esta es la idea y la operación de hades se puede decir que no hay ningún problema con esto es una operación absolutamente perfecta y si hay una persona que encuentra el trueno que mata de dios en la tierra pura del paraíso jajaja siguiente después de que hades completó todo lo anterior comenzó a crear el fuego que mata de dios fuego que mata de dios las llamas del inframundo fuego solar tres grandes fuegos divinos una vez hades recibió una bola de fuego y por alguna razón esa llama era el prototipo de un rayo de poder asesino de dios aunque era sólo un prototipo y se disipaba todo el tiempo incluso dicho si hades hubiera obtenido la llama más tarde tal vez el poder asesino de dios contenido en su interior habría sido completamente destruido y disipado esto es comprensible y extremadamente normal después de que hades obtuvo la llama la conservó gradualmente aunque el poder asesino de dios es contenido en ella aún se disiparía gradualmente con el tiempo después de todo eso representa el poder de matar dioses no significa que cualquiera pueda controlarlo por completo esto es simplemente imposible pero para hades es suficiente resulta hades tuvo éxito y conservó perfectamente la llama asesina de dioses hasta el día de hoy y esto para hades fue completamente suficiente y fue un dominio perfecto hasta el día de hoy hades ha dominado el método de cultivo del trueno que mata de dios con este poder como núcleo lo domina gradualmente entonces esta bola de fuego podrá crearse por completo por supuesto esto es sólo una idea de hades pero si lo intentas un poco obtendrás ganancias si tienes éxito y no perderás si fallas esto no es algo problemático después de todo si continúa retrasándose y el poder asesino de dioses dentro de la llama se disipa por completo será el final debido a esto se puede decir que las acciones de hades son muy cuidadosas después de una investigación gradual promoción paso a paso y una transformación cuidadosa utilizando el método de entrenamiento god killing thunder comenzamos a crear god killing fire ardiendo este proceso no es rápido pero es muy importante poder hacerlo para llegar a este paso el poder de matar dioses ha comenzado a integrarse gradualmente en las llamas hades observó las llamas frente a él y susurró suavemente quizás porque van de la mano la fusión del poder de matar dioses y las llamas es muy especial perfecto hades sabe muy bien que este es el paso más problemático porque es imposible determinar la compatibilidad entre el poder asesino de dios y la llama si la compatibilidad no es buena y surgen problemas será muy problemático o incluso simplemente habrá grandes problemas esto es algo que realmente hay que abordar no es broma en absoluto y hades también es muy claro al respecto después de todo el poder de matar dioses no significa que puedas integrarte en lo que quieras considerándolo todo esto sigue siendo perfecto cuando el poder asesino de dioses se integró perfectamente en la llama se formó el fuego asesino de dioses el primer paso de hades puede considerarse un éxito perfecto y con el éxito de este primer paso el seguimiento es en realidad mucho más simple después de todo esto es siempre que se completa el primer paso hacer un seguimiento mientras lo calientes lentamente estará bien sin embargo este primer paso es aún más difícil mira la transformación de hades y la mejora del método de entrenamiento del trueno que mata de dios parece ser muy simple pero si creas un método de entrenamiento del trueno que mata de dios desde cero eso pero es demasiado difícil de hecho es casi imposible de hacer definitivamente no es una exageración hacerlo más difícil debido a esto hades sólo puede obtener el método de cultivo del trueno que mata de dios el fuego asesino se creó gradualmente pero si hay demasiados no hace falta decir más en definitiva los movimientos de hades son muy perfectos y perfectos si puede llegar a este paso es suficiente fuego que mata de dios ha sido creado aunque es sólo un prototipo pero qué dices de esto poder crear el primer paso es casi lo más importante después de todo en comparación con todo lo demás siempre que se pueda completar el primer paso el seguimiento será sólo una mejora gradual lo mismo ocurre con el fuego que mata de dios ahora ha nacido el fuego que mata de dios aunque el método de entrenamiento del trueno que mata de dios no es adecuado para el fuego que mata de dios que puedo decir sobre esto se pueden comparar muchas cosas y no hay ningún problema hades puede controlarlo gradualmente y cultivarlo lentamente y la izquierda y la derecha se pueden cultivar gradualmente si te tomas tu tiempo estarás bien no hay necesidad de apresurarse ni de estar nervioso ya no se apagará este proceso fue una pérdida de tiempo para hades pero pase lo que pase era extremadamente importante poder completar este paso si tienes éxito es lo mejor una sonrisa apareció en la comisura de la boca de hades el método de cultivo del trueno que mata de dioses representa el poder de matar dioses pero después de todo es un método de cultivo significa que este es un poder que cualquiera puede controlar pero el fuego que mata de dios es diferente fue creado por el mismo y se convertirá en una de sus cartas de triunfo para los dioses cuantas más cartas de triunfo tengan mejor con más cartas de triunfo más poder podrán ejercer cuando luchen contra los dioses además hades levantó la mano y tres llamas ardieron frente a sus ojos fuego divino como se dice este tipo de cosas es como un objeto divino como una estrella mágica tiene un poder muy especial el poder que puede ejercer cada tipo de fuego divino es completamente diferente y sus objetivos también son diferentes fuego que mata de dios esto ya es evidente pero además de esto las llamas del inframundo apuntan al alma el fuego del sol puede quemarlo todo el poder que se puede ejercer al reunir una gran cantidad de fuego divino también es extremadamente sorprendente hades también se toma muy en serio la recolección de bolas de fuego divino a pesar de el número recolectado no es particularmente grande sólo tres bolas de fuego divino y esto también es muy bueno después de todo con un tesoro como el fuego que mata de dios si se cultiva adecuadamente el poder que se puede ejercer está más allá de las palabras presumiblemente esto es evidente ha desguardo los tres fuegos divinos principales y pensó en secreto en su corazón si podemos encontrar un elfo de fuego que pueda acomodar perfectamente los tres fuegos divinos principales sería el más perfecto hades también dijo con emoción un fuego el elfo que puede sostener una bola de fuego divino alcanzará el límite superior del nivel de dios antiguo cuando sea cultivado en el mundo marino una isla llena de vida arbórea elfo de fuego de hecho este tipo de elfos elementales son criados por muchos dioses después de todo si se crían bien los elfos de fuego son muy fuertes básicamente un dios poderoso lástima aparte de hiperión el dios del sol casi no hay otros dioses que realmente puedan criar a los elfos del fuego porque no pueden obtener suficiente fuego divino y la pregunta más importante es pueden los elfos de fuego comunes comerlo incluso si obtienen suficiente fuego divino esto también es un problema si no puedes comerlo no sería todavía una broma así que dilo aunque muchos dioses han criado elfos de fuego para decirlo sin rodeos son básicamente del tipo mascota en cuanto a los que realmente pueden crecer nuevamente a excepción de hiperión básicamente no hay ninguno al menos nadie ha visto nunca a los otros dioses esto es impotente porque si los elfos del fuego quieren ser cultivados realmente se necesitan más que unas pocas palabras ahora ades tiene tres tipos de fuego divino fuego que mata de dios fuego del inframundo y fuego solar por supuesto también está muy interesado en criar un elfo de fuego por supuesto no hay nada de qué preocuparse de aquí en adelante es hora de irse ades se puso de pie después de tener todo listo llegó el momento de irse esta vez y todos los preparativos que debían hacerse ya están preparados mar de nuevo ades poseidón ceus los tres reyes dioses después de un período tan largo de acumulación y espera lo que deberían preparar es realmente lo que ya han preparado la próxima vez es hora de actuar batalla de titanes también es hora de empezar en cuanto a seguir esperando eso tampoco es algo bueno la razón es muy simple los tres reyes dioses se están volviendo más fuertes podría ser que mi aterrador padre dios y el rey dios titán no se hayan vuelto más fuertes no tan incluso dicho cronos como rey dios titán como rey dios de segunda generación del sistema dios titán en realidad está restringido él es el verdadero rey del cielo la tierra el océano y el inframundo y tiene todo el poder él mismo y cuando todas estas autoridades presionan sólo a él en muchos casos también es una especie de presión y también es un problema que también lo oprimirá y ahora todas las autoridades han desaparecido para cronos además de ser el rey de titanes o mejor dicho su posición como rey dios se basa en la fuerza absoluta no en la llamada autoridad y esto es lo más importante para cronos también tiene la oportunidad de llegar más lejos por supuesto sólo hay una oportunidad para ser sincero no es exagerado decir que la batalla entre los titanes es un juego de carreras si los tres reyes dioses hades poseidón y zeus son lo suficientemente rápidos para derrotar a cronos entonces es su victoria y si cronos es lo suficientemente rápido y mejora aún más entonces todo se detendrá aquí por supuesto la posibilidad de que cronos quiera hacerse más fuerte un mientras exista es necesario protegerse contra él para los dioses lo que temen nunca es que la probabilidad sea demasiado baja sino que no haya más probabilidades para ellos esto es lo más desesperado por lo tanto los preparativos casi están terminados así que es hora de empezar no basta con ir demasiado lejos también es sumamente importante hades abandonó el inframundo himnos y tanatos los dioses gemelos condujeron el marco de plutón y se dirigieron directamente hacia el mar la velocidad no era demasiado rápida pero para el marco de plutón o tal vez lo sea para los dioses gemelos este proceso fue todavía muy rápido y pronto los tres dioses entraron nuevamente al reino del mar en este momento hades podía sentir que volver a entrar al mundo marino y todo el mundo marino le daba a la gente una sensación completamente diferente si el mundo marino solía ser más como una madre que toleraba todas las cosas así que en este momento el mundo marino da a la gente la sensación de que contiene un sinfín de peligros y está lleno de olas turbulentas es un mar de infinitos peligros en este momento el mundo marino le da a la gente una sensación de estar abrumado obviamente el mundo marino está listo para la guerra esto también prueba que poseidón ha gobernado el mundo marino y se está preparando para la llegada de la guerra de los titanes florades himnos pareció haber notado algo y dijo en voz baja el mundo marino parece haberse vuelto diferente tanatos también miró a los alrededores y dijo dentro del mundo marino hay muchas auras especiales de dioses estos dioses parece los dioses gemelos obviamente también notaron la diferencia en el mundo marino y hades dijo en voz baja no te preocupes sólo ve al corazón del océano está bien poseidón gobierna él sea world y también se está preparando para la guerra que se avecina sí los dioses gemelos inclinaron sus cabezas respetuosamente también tenían curiosidad debería estar preparado el inframundo también después de todo necesitamos estar más preparados para este tipo de carne de cañón de dios de tercera categoría para ser honesto no vale la pena mencionar en absoluto a estos carne de cañón que están solo al nivel de dioses de tercera categoría en esta edad de oro realmente están en todas partes y puedes atrapar muchos de ellos en ese momento ha despensó por un momento y dijo en voz baja esta vez regresan al inframundo himnos y tanatos van a la tierra para encontrar humanos con almas puras y guiarlos para que se conviertan en dioses del inframundo ordenó los dioses gemelos inclinaron sus cabezas respetuosamente después de ser guiados para convertirse en hades esos humanos de alma pura se convertirán en dioses de tercera categoría comúnmente conocidos como los dioses carne de cañón del inframundo esto es carne de cañón utilizada en la lucha de lo contrario porque estás criando tantos hades no es broma un dios de primera categoría puede destruir innumerables dioses de tercera categoría y mucho menos un dios del inframundo promovido a la fuerza esto es aún más como una broma para decirlo claramente criar este tipo de carne de cañón hades es un desperdicio de recursos y un desperdicio de poder divino y en este momento el mundo marino está criando a un dios del mar para ser sincero poseidón también se prepara para la guerra y plutón continúa hasta el corazón del océano de repente hades levantó la mano y lo detuvo detente los dioses gemelos inmediatamente detuvieron el carruaje y hades bajó la cabeza sintió una isla que contenía la vida de los árboles y la estrella mágica sonaba el sonido de la estrella demonio torre significa que aquí hay un guerrero perfecto del inframundo la vida del árbol es la particularidad del propio hades no importa cómo lo digas hades es un dios de la creación grande o pequeño como maestro del árbol del mundo todavía tiene el estatus y la identidad que debería tener el árbol del mundo es naturalmente el árbol sagrado más sorprendente que contiene la ley de la madera puedo sentir claramente la vida especial del árbol y este aliento de vida del árbol no sólo contiene el aliento de vida del árbol sino que también contiene otros alientos punto 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 los dioses gemelos se detuvieron permanecieron en silencio esperando en silencio las órdenes de su señor hades hades miró hacia abajo y se liberó un rayo de poder divino pronto una barrera de sellado se rompió instantáneamente no se necesitaba ninguna orden de hades y los gemelos ya sabían lo que debía hacerse pronto el carruaje de plutón aterrizó en la isla para ser honesto hay demasiadas islas selladas como esta el mundo marino es un mundo extremadamente grande cuántas islas especiales hay aquí un continente especial de hecho incluso si poseidón se ha convertido en el amo del mar puede que no esté particularmente claro esta es la naturaleza especial del mundo marino y un mundo marino tan especial es muy normal hades llevó a los dioses gemelos a la isla esta isla es simplemente una isla de apariencia ordinaria con algunos aborígenes como aborígenes de la edad de oro todos tienen al menos un séptimo sentido del universo mientras que todos los adultos tienen un pequeño universo sensual hay dioses aún más poderosos que se han interpuesto en el camino de dios sin embargo estos dioses no han abandonado la isla sino que viven aquí tranquilamente por supuesto es posible que no puedan irse no mires esta barrera hades dijo que estaba rota y que se rompió casualmente en realidad jajaja de hecho si quieres romper este sello de barrera es simplemente imposible romperlo sin el poder de al menos el nivel de señor dios titán esta es también la razón por la que hay una gran cantidad de islas tan especiales en el mundo marino porque desde el momento de su nacimiento han sido selladas por una enorme barrera incluso se dice que tal barrera de foca no se puede romper todo esto es lo más incómodo pero también lo más impotente algunas barreras incluso requieren el nivel de un rey dios o un dios antiguo para romperlas aparentemente esta situación es algo que todo el mundo realmente entiende para decirlo sin rodeos no es fácil salir de esta situación hades simplemente estaba esperando algo en silencio y no necesitaba tomar ninguna medida por su cuenta la razón es simple la estrella demoníaca puede sentir al guerrero hades perfecto por lo que de la misma manera el guerrero hades perfecto también será guiado por la estrella demoníaca y finalmente vendrá aquí hades sólo necesita esperar tranquilamente aquí a medida que pasó el tiempo y los dioses gemelos naturalmente permanecieron obedientes detrás de su señor hades que pasó realmente no lo saben pero sólo necesitan ser obedientes frente al maestro hades pueden tener sabiduría pero hay algunas cosas en las que no deben interferir y no deben pedir demasiado esto es lo que deben hacer a medida que pasaba el tiempo un joven salió gradualmente con una expresión extraña en su rostro susurró sin comprender existe un lugar así aquí sonríe el cráneo de color púrpura oscuro se había precipitado en el cuerpo del niño y al ver esta escena los dioses gemelos también entendieron el luchador perfecto del inframundo este chico es el luchador perfecto de hades de lo contrario el maestro hades no estaría esperando aquí específicamente los dioses gemelos también tienen muy claro el estado del luchador perfecto de hades los guerreros perfectos del hades en esencia no pertenecen a los guerreros del hades o en otras palabras pertenecen a los guerreros del hades pero son guerreros especiales del hades de igual estatus que el hades y a medida que pasó el tiempo a medida que el aura de este perfecto guerrero del hades comenzó a estallar gradualmente los dioses gemelos también supieron que había nacido otro perfecto guerrero del hades roto roto acompañado de suaves pasos un hombre vestido con ropa oscura salió se arrodilló respetuosamente sobre una rodilla y dijo respetuosamente tianglixin teyad dirías mira lor hades hades simplemente asintió con indiferencia y dijo regresa sí luke inclinó la cabeza respetuosamente y luego regresó a la estrella del diablo y regresó al inframundo nació un luchador perfecto del inframundo y los dioses gemelos estaban esperando en silencio la siguiente orden después de todo los dioses gemelos no son idiotas pueden ver completamente que aunque ha nacido el guerrero hades perfecto este viaje aún no ha terminado hades caminó silenciosamente hacia las profundidades de la isla y los dioses gemelos lo siguieron rápidamente hades no usó su poder divino sino que caminó silenciosamente hacia la isla paso a paso qué día tan tranquilo sí sí qué vida tan maravillosa jajaja en la isla todos disfrutan de esa vida e los dioses gemelos sintieron profundamente que algo andaba mal la gente en esta isla era muy rara en realidad porque fueron destruidos los humanos en la edad de oro no es que los humanos de la edad de oro fueran demasiado poderosos y necesitarán estar en guardia no tan si este fuera realmente el caso cronos el rey titán lo habría hecho hace mucho tiempo la verdadera razón fundamental es que los humanos en la edad de oro en realidad casi no tenían emociones para los seres humanos en la edad de oro porque lo tienen todo desde el nacimiento y no experimentarán el nacimiento la vejez la enfermedad y la muerte entonces naturalmente simplemente no tienen las llamadas emociones humanas esto no es algo extraño por lo tanto con el tiempo de hecho la mayor parte del tiempo los seres humanos en la edad de oro eran como zombies andantes son esos seres humanos adecuados para el desarrollo del mundo mítico evidentemente es inapropiado pero los seres humanos en este momento son diferentes parecen tener emociones muy completas hades no prestó atención ni discutió por qué estas personas eran así sino que continuó caminando más profundamente en la isla los dioses gemelos también lo siguieron rápidamente pronto hades rompió un sello nuevamente entró en él e instantáneamente vio el enorme árbol negro dentro del sello desde afuera este árbol gigante aunque tiene la forma de un árbol en realidad es demasiado extraño todo el cuerpo de este árbol gigante está compuesto de huesos blancos como la nieve si miras de cerca entenderás que es el hueso del muslo más fuerte de los seres humanos a medida que se extiende hacia arriba todas las ramas del árbol gigante están compuestas de brazos en cuanto a esa una hoja está compuesta de huesos de la mano los últimos frutos son calaveras y de los ojos de las calaveras salen rayos de una alteradora luz rojo sangre en general este es un árbol gigante hecho de huesos árbol de la muerte esto pueden hacer algo así himnos y tanatos los dioses gemelos también parecían sorprendidos para decirlo más claramente esto es sólo después de la muerte de un ser humano y sólo un ser humano con ricas emociones pueden hacer un árbol especial de la muerte el árbol de la muerte representa la esencia de la muerte lo más importante es que tiene la capacidad de reencarnar humanos en otras palabras los dioses gemelos lo entendieron en este momento porque los humanos en la isla tienen emociones ricas en lugar de cadáveres ambulantes la razón es muy simple la reencarnación nace a través de este árbol de la muerte y los humanos y el árbol de la muerte en realidad forman un ciclo efectivamente susurró a des en silencio al igual que lo que se percibió inicialmente de hecho es el caso la percepción de a de ser a correcta no fue sólo por el sonido de la estrella demoníaca que la estrella demoníaca encontró a luke el guerrero perfecto del inframundo sino que por sí mismo lo que sintió fue el aliento vital de los árboles y la raíz de este aliento está el árbol de la muerte frente a él contiene el aliento vital de los árboles pero también es el árbol de la muerte que contiene el poder de la muerte y la reencarnación es demasiado difícil criar este tipo de árbol de la muerte de hecho es casi imposible hacerlo sin embargo a des levantó la mano y liberó volutas de poder divino que gradualmente fueron cubiertas por el árbol de la muerte el árbol de la muerte es devorado cuando surgió el poder divino de la estrella mágica se formó un artefacto especial artefacto de Hades árbol de la muerte Hades no se quedó mucho ni dudó y ya había enviado el artefacto de Hades a la estrella mágica luke rápidamente saludó respetuosamente gracias maestro Hades Hades no tuvo más palabras para explorar muerte en un artefacto de Hades se fue con los dioses gemelos en cuanto a lo que hizo rompió el equilibrio de la isla entonces este asunto tiene algo que ver conmigo no dudes los dioses son un grupo de tipos tan egoístas para ser precisos esto no es algo extraño para los dioses su nivel de vida es más alto si este es el caso porque deben mantener relaciones amistosas con los humanos aparentemente en tal situación con un poco de pensamiento y consideración puedes entenderlo si quieres que la otra parte obedezca entonces lo más importante es la fuerza nada más a Hades no le importaba esto partió de nuevo en el carruaje de plutón y se dirigió directamente al corazón del océano sentado en el carruaje dijo en secreto en su corazón parece que todo guerrero perfecto de plutón nace alrededor ellos o dentro de ellos mismos hay un objeto divino Hades estaba pensando detenidamente en este tema esto no es una broma al contrario es un tema extremadamente importante incluso extremadamente serio después del nacimiento de cada guerrero perfecto de Hades Hades forja el artefacto de Hades llamarlo pan comido simplemente no es una exageración como si todo parece haber estado preparado hablando de ello parece muy sorprendente pero después de pensarlo un momento parecer esto también es algo natural encontrar al guerrero Hades perfecto es en realidad como un milagro si ese es el caso entonces dado que cada guerrero perfecto del inframundo es como un milagro habrá más preparativos para los milagros aparentemente después de pensarlo un poco ya entendí que puede haber problemas aquí no hay absolutamente nada de malo en esto e incluso es un problema muy normal Hades Poseidón Zeus como reyes dioses naturales el mundo ha preparado muchos regalos para los tres reyes dioses desde el momento en que nacieron y desde aquí ya podemos ver las características especiales de estos tres reyes dioses entonces dado que las palabras dadas por los tres reyes dioses son tan asombrosas que pasa con los guerreros perfectos del Hades ellos mismos también representan milagros por supuesto es innegable que no son tan buenos como los tres reyes dioses pero dado que se les puede llamar los guerreros perfectos del inframundo que representan milagros demuestra que ellos mismos también son muy especiales quizás esta especialidad sólo pueda perfeccionarse después de conocer a Hades pero de manera similar cuando cada uno de ellos nació se preparó un regalo para ellos esto no fue determinado por nadie sino un gran regalo que todo el mar del caos había preparado tanto para genios como para monstruos esto no es algo extraño Hades piensa que es muy normal de todos modos Hades perfecto dijo Hades en secreto en su corazón si podemos encontrar 108 Hades perfecto traerá la mayor mejora a todo el inframundo 108 guerreros perfectos del inframundo 108 artefactos de Hades estos tres se corresponden entre sí es difícil decir hasta qué punto llegará esta correspondencia al menos Hades también siente mucha curiosidad por el próximo resultado si realmente llega ese día ¿cómo será la tela de lana? esto es algo muy curioso pero Hades podía sentir que si ese día realmente llegara traería cambios trascendentales en todo el inframundo en la estrella demonio y en él mismo mientras Hades pensaba había llegado nuevamente al corazón del océano el alegre Zeus el ya peligroso marco de Plutón del corazón del océano se detuvo lentamente en el corazón del océano ahora como Poseidón ha dominado perfectamente el mundo marino el corazón del océano naturalmente no necesita esconderse nuevamente Hades y los dioses gemelos se estaban preparando para entrar en el corazón del océano hace un momento en este momento Hades con esta voz ya sabía quién era Hades se dio la vuelta con calma levantó la cabeza y vio a Zeus cuyo largo cabello dorado ondeaba al viento acelerando hacia él y Hades miró a Zeus con calma como decir la impresión de Zeus ha cambiado mucho en otras palabras se ha vuelto muy confiado y tiene un sentimiento de alegría por supuesto con un poco de reflexión probablemente puedas adivinar lo que está pasando trueno que mata de Dios y este viaje también le permitió a Zeus superar el nivel del rey Dios junto con el trueno que mata de Dios y muchas otras ganancias Zeus ahora está calificado para estar alegre en cuanto a Hades sentir lástima de hecho Hades ha pasado por este tiempo después de tanto tiempo ha crecido paso a paso hoy ha crecido hasta tal punto que junto con su propia personalidad ha mantenido una actitud tranquila hacia ellos naturalmente no tendré demasiadas perturbaciones ni cambios en mi corazón debido a esto Hades se quedó quieto mirando a Zeus en silencio esos ojos oscuros dejaron a Zeus indefenso no 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 puedes darme alguna reacción ah hermano mío tu reacción es realmente difícil de resistir realmente me hace sentir impotente ¿qué estás haciendo? bueno Zeus simplemente sintió que su corazón estaba muy cansado sus dos hermanos siempre estaban así yo también estoy muy indefenso y desesperado de repente Zeus que originalmente era alegre y lleno de ganancias se sentía como una berenjena golpeada por la escarcha y le dolía mucho la cabeza respecto a esta escena Metis y Prometheus sonrieron y observaron todo en silencio como si no tuvieran fluctuaciones emocionales de hecho los dos estaban muy satisfechos con esta escena los dos ciertamente sabían que su señor Zeus había ganado demasiado en los últimos tiempos y una ganancia tan grande naturalmente el personaje de Zeus comenzó a expandirse nuevamente por supuesto este es el personaje de Zeus ¿no lo sabe Zeus? por supuesto que lo sabía pero Zeus no cambiaría en opinión de Zeus cuando es lo suficientemente fuerte debería mostrar esa postura es obvio que es lo suficientemente fuerte pero al final nunca lo muestra en absoluto ¿pretender ser un cerdo y comerse al tigre? ¿ah? si finges mucho ser un cerdo ¿no significa eso que realmente te conviertes en un cerdo? el carácter de Hades es más racional que emocional y piensa en todo con absoluta razón el personaje de Poseidón es indiferente y sin emociones no tiene muchas emociones fuertes para él, todo es egocéntrico y absolutamente indiferente ¿en cuanto a Zeus? Zeus es un personaje con la personalidad más rica es arrogante, arrogante y arrogante pero también puede aceptar humillarse ¿este es el personaje de Zeus, no? jajaja a los ojos de Metis Prometeo y otros dioses el personaje de Zeus es casi el más perfecto y completo solo con un personaje así es posible poner un pie en el mundo por eso eligieron a Zeus por supuesto para Prometeo excluyó a Poseidón desde el principio ¿pero qué pasa con Hades? ya no te necesitan en absoluto en cuanto a él lo que espera es brindar ayuda en momentos de necesidad y ayudar al dios rey a llegar a la cima paso a paso en lugar de añadir la guinda al pastel esta es la razón principal y también es lo que Prometeo siempre ha pensado y Zeus es el candidato más consistente y adecuado ¡ay! Zeus suspiró impotente y sacudió la cabeza está bien está bien no hablemos más de esto Hades ¿están listos tus materiales y artefactos? ¿has traído el horno cósmico? palabras en silencio vamos vamos Zeus agitó la mano con impotencia y las dos partes caminaron hacia las profundidades del corazón del océano cuando ambas partes entraron el corazón del océano quedó bloqueado nuevamente ¿qué pasará a continuación? el artefacto falsificado es el más importante si hay un problema será malo cuando llegue el momento de bloquear aún debemos bloquear mientras Hades caminaba por este camino dijo en secreto en su corazón el corazón del océano ha sufrido grandes cambios como si hubiera sido activado el corazón del océano en este momento es muy peligroso el corazón de Hades se volvió instantáneamente solemne en el pasado no importa lo que hiciera Poseidón incluso si bloqueara el corazón del océano y quisiera actuar podía irse en cualquier momento y en cualquier lugar pero ahora es diferente siento un gran peligro si, si Poseidón lanza un ataque ahora el corazón del océano formará un bloqueo total y seré extremadamente peligroso aunque, en teoría es imposible que Poseidón haga esto todavía hay cosas contra las que se deben tomar precauciones en ese momento Zeus miró a Hades y Hades también miró a Zeus los dos dioses asintieron al unísono con la misma idea es posible que Poseidón no haga esto en absoluto pero se deben tomar precauciones de lo contrario ¿qué pasa si realmente hay un problema? eso realmente no es bueno hay algunas cosas contra las que todavía es necesario protegerse pronto los dos dioses llevaron a sus propios dioses al centro del corazón del océano y aquí Poseidón ya estaba esperando tranquilamente en su trono los dos dioses no fueron educados y estaban en su propio siéntate de repente la atmósfera parecía haberse vuelto silenciosa punto 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 Zeus sintió este extraño silencio y realmente se sintió muy incómodo esto sucedió cada vez y cada vez que se permitió hablar primero ay Zeus suspiró impotente en su corazón pero dijo con calma rescaté a los tres hermanos cíclopes y Hades también recuperó el horno cósmico Poseidón ¿cómo está la situación allí? los tres hermanos cíclopes forja cósmica más martillo de forja eterno comencemos el horno cósmico la forja de la eternidad este es un artefacto que pertenece a los tres hermanos cíclopes en términos de calidad no es peor que Chusen incluso es posible que sea incluso más alto que Chusen después de todo el horno cósmico más el martillo de forja eterno pueden forjar artefactos que son comparables a Chusen en teoría dado que se puede forjar eso significa que la calidad debería ser mayor por supuesto esto es sólo una declaración lo que es específicamente esto es realmente difícil de decir Hades fue responsable de recuperar la forja cósmica Poseidón es responsable de recuperar la forja de la eternidad ahora Zeus miró a Poseidón quien simplemente asintió con indiferencia y dijo lo recuperé tres martillos eternos eso es bueno Zeus asintió con una sonrisa levantó la mano y emergieron tres rayos de luz al menos a cinco metros de distancia emergieron de allí todos tenían un solo ojo sólo puedo decir es realmente feo de lo contrario Urano y Cronos no lo menospreciarían sólo se puede decir que incluso Dios es una criatura visual es como si Caron fuera realmente feo ¿qué? ¿dices que Caron es feo? matarte dije que sí ¿cuándo será tu turno? de todos modos los dioses son todas esas criaturas un grupo de personas egoístas casi extremadamente protectoras para Dios en realidad no tienen ningún sentimiento claro sí una cosa es segura para Dios son muy protectores de sus propios defectos punto 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 Hades Poseidón y otros dioses miraron a estos tres cíclopes cíclope también conocido como cíclope el hijo de Urano y Gaia ha estado sellado en lo más profundo del Hades desde su nacimiento pero es el dios forjador más poderoso de todo el mundo mítico en cuanto a los cíclopes su característica más importante es que cada persona tiene un solo ojo por eso se les llama cíclopes sus nombres son trueno, relámpago y rayo en cuanto al gigante de los cien brazos al menos los hermanos gigantes de trescientos brazos ahora han sido sometidos por Zeus aunque el gigante de cien brazos se basa en la cabeza del caballo de los tres hermanos cíclopes ¿cómo se puede decir esto? los tres hermanos cíclopes no pudieron evitar que los hermanos gigantes de trescientos brazos se unieran a los demás y, debo decir, Zeus al menos, Zeus en este periodo es definitivamente una muy buena elección Hades Poseidón Zeus Leigh miró a su alrededor, finalmente se centró en los tres reyes dioses y de repente se echó a reír jajaja Leigh se rió con entusiasmo es realmente genial la profecía del padre dios ha comenzado a hacerse realidad, Cronos ese maldito bastardo, solo espera a que llegue la muerte Dime Leigh dijo con entusiasmo Si traes y sacamos suficientes materiales, podemos lanzarlo por usted, para que pueda tener un artefacto que sea comparable a Chucen, o incluso supere a Chucen Pero, continuó Dian C Dijo Necesitamos nuestro propio material cósmico Horno y eterno martillo de ciaja No hay problema Zeus sonrió y asintió Hades y Poseidón también sacaron la forja cósmica y la forja eterna con mucha calma Forja cósmica Forja eterna Impresionante Hermano Hermano mayor, indicando que era genuino y que no había absolutamente ningún problema Como hermano mayor de los tres hermanos Cíclopes, Leigh era obviamente más maduro y estable Asintió con calma y luego dijo Hades, Poseidón y Zeus, ustedes tres hermanos salvaron a nuestros tres hermanos y los trajeron de regreso A cambio del cósmico El horno y la fragua eterna Pero Dian C dijo directamente Nosotros tres hermanos no nos uniremos a nadie, queremos libertad Solo libertad Eso es Eso es Comparado con sus dos hermanos, Billy Obviamente es más ingenuo, con una mirada de yo también Punto 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 Esta vez, fue el turno de los tres reyes dioses de empezar a pensar Después de todo Si fuera posible poner a los tres hermanos Cíclopes bajo su mando, simplemente representaría al dios forjador más fuerte, incluso si eso significara hablar Casi todo en el inframundo de Hades se concibe en el inframundo y no necesita ser falsificado en absoluto Pero, ¿qué debería decir sobre esto? Si yo lo tengo pero tú no, eso significa que soy más fuerte Pero Yo les proporcionaré las materias primas No hay problema Tres hermanos deben forjar un artefacto para ti que pueda funcionar perfectamente Poseidón también dijo en voz baja Ustedes tres hermanos me ayudarán con la transformación y yo también les proporcionaré materias primas Está bien Leía sintió de nuevo, y mientras Hades y Poseidón hablaban, dijeron sus palabras Los tres hermanos Cíclopes pusieron sus ojos en Zeus Aunque Zeus estaba muy descontento por someter a los tres hermanos Cíclopes, estaba indefenso en este tipo de cosas En este momento Zeus de repente pensó en algo y dijo Trueno, relámpago, rayo, quiero todo el conocimiento de forja de tus tres hermanos Así como un rayo de reglas de forja que Zeus descubrió de repente, ya que no estás dispuesto a rendirte ¿Y? Olvídalo Simplemente ya no cuento contigo ¿Qué tal si cultivo directamente un dios de la forja? Eh Leí quedó atónito e inmediatamente entendió lo que Zeus quería decir, pero asintió y dijo No hay problema Los tres hermanos dijeron que no había problema Luego, los tres hermanos encendieron el horno cósmico Las llamas se hicieron cada vez más fuertes, un poder divino infinito y leyes comenzaron a brotar de los tres hermanos El siguiente Los tres hermanos Cíclopes van a forjar sus propios artefactos para estos tres reyes dioses Los tres hermanos Cíclopes que vencieron la sangre de pollo Duda y confusión de Prometeo Ardiendo Sin embargo, esta llama exudaba un calor extremadamente aterrador, que hizo que la gente incluso la mirara Muy simple El núcleo de esta ola de calor es en realidad el origen del fuego, o en otras palabras, esta llama debería llamarse fuego de fija Aunque el nombre no es nada, es incluso un poco feo, pero ¿y si es comparable? El fuego de forja es un fuego divino comparable al fuego que mata de Dios Punto 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 Hades miró en silencio el fuego de forja y tuvo algunos pensamientos ¿Se puede obtener este tipo de fuego divino? A pesar de Industria especializada en cirugía El fuego que mata de Dios es un fuego divino dirigido específicamente a los dioses Bajo el fuego que mata de Dios, muchos de los poderes divinos, las leyes y las cartas de triunfo de los dioses no tienen sentido Porque mientras estén etiquetados como dioses, entonces en Dios Matar el fuego frente al fuego, no tiene sentido Esto es como una restricción natural y, a excepción de los dioses, el fuego que mata de Dios está dirigido a la gente común Es decir, el efecto del fuego divino ordinario no es necesariamente tan bueno como el de las llamas del inframundo y el fuego divino del sol El fuego de forja, el fuego de forja que arde en el horno del universo, corresponde al fuego divino que puede quemar todo contra los dioses Definitivamente no es tan útil como el fuego que mata de Dios El efecto es muy sorprendente Hades estaba pensando si se podría obtener este tipo de fuego divino Y del otro lado Cuando los tres hermanos cíclopes encendieron el horno cósmico, gritaron Ustedes tres, hermanos, pueden sacar los materiales Hades, Poseidón y Zeus Los tres dioses sacaron cada uno sus propios materiales Hades sacó la tela de invisibilidad Poseidón sacó un trozo de fino hierro azul marino Zeus sacó un trozo de madera que irradiaba un trueno Y estos tres materiales son el núcleo para crear el casco invisible, el tridente y el trueno Además, los tres dioses también produjeron una gran cantidad de materiales preciosos a pedido de los tres hermanos cíclopes Cada uno de los tres hermanos cíclopes era responsable de un artefacto y ya había comenzado a fundirlo Ray está a cargo del artefacto de Hades La electricidad es responsable del artefacto de Poseidón Thunderbolt es responsable de los artefactos de Zeus Mientras ardía el monstruoso fuego de Forja, los tres artefactos se formaron rápidamente a una velocidad visible a simple vista, pero las expresiones de los tres hermanos cíclopes fueron inusualmente solemnes ¿Para los tres hermanos cíclopes, forjaron estos tres artefactos? No es difícil Incluso dicho No se puede subestimar la extrema simplicidad Pero Cuando los tres hermanos cíclopes pensaron en el bloqueo de su padre y el sello de su hermano El odio no pudo evitar estallar y quedaron completamente llenos de 120.000 puntos de energía Bien 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 Hoy nosotros tres hermanos vamos a forjar un artefacto que pueda matar directamente a Cronos, nuestro hermano, y sellarnos Hoy te haré pagar el precio Punto 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 Hades, Poseidón y Zeus miraron a los tres hermanos cíclopes que de repente parecieron empezar a arder Estaban extremadamente serios y probablemente podían adivinar lo que estaba pasando Y Una sonrisa apareció en los labios de Prometeo Todo esto fue como se esperaba Se había comunicado con los tres hermanos cíclopes y los había guiado ligeramente con sus palabras La razón es por el efecto frente a mí Mirándolo ahora, el efecto es realmente bueno, aunque se diga En esta situación, también se mejorarán Hades y Poseidón Pero Prometeus también tiene muy claro que este es un asunto impotente Lo más importante ahora es derrocar el sistema Titán Después del derrocamiento, depende del tipo de estatus y posición que cada rey Dios pueda alcanzar Prometeo también lo sabía Por supuesto Prometeo miró a Hades sin dejar rastro y estaba pensando en algo Su hermano Atlas estaba muerto Y murió muy miserablemente y desapareció sin dejar rastro ¿Por qué desaparecer sin dejar rastro equivale a la muerte? Los cuatro hermanos Prometeo tenían sentimientos el uno por el otro, por lo que estaba seguro de que su hermano estaba muerto Prometeo fue casi el primero en sospechar de Hades, porque Hades y Atlas tenían odio No importa de quién fuera la orden, no importa ¿No crees que los dioses son razonables? Pero Después de un pequeño análisis por parte de Prometeus, parece que no es necesario El poder de combate de un señor Titán también es muy importante para esta guerra de titanes Es más, Hades no ha tomado ninguna medida contra otros dioses Apunta específicamente a Atlas Entonces Aunque Prometeo pensó que era Hades, ¿era sólo una idea? En cuanto al núcleo real y otras cuestiones Tampoco fue particularmente claro En este punto, Prometeo nunca soñó que Hades no mataría a Atlas simplemente por venganza, sino por las leyes y orígenes de Atlas Esto es algo en lo que nadie ha pensado nunca Al mismo tiempo Los dioses gemelos también sintieron la mirada de Prometeo, volvieron levemente la cabeza y miraron a Prometeo en silencio Prometeo sonrió y retiró la mirada No quería entrar en conflicto con Hades Al menos, sería mejor no tener un conflicto en este momento Si surge un problema, será difícil de solucionar Los dioses gemelos también fruncieron levemente el ceño, sintiéndose extraños por la situación de Prometeo Puede decirse Los dioses gemelos han estado estudiando cómo matar a Metis y Prometeo Estos dos dioses son realmente demasiado peligrosos ¿Y si se les puede matar? Eso No importa cómo lo pienses, los beneficios deberían ser enormes Punto 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 Los dioses gemelos permanecieron en silencio, pero se comunicaban entre sí Tanatos dijo Ibnos, Metis y Prometeo parecen estar mirando a Lorades Necesitamos encontrar una manera de lidiar con ellos Esto es difícil Ibnos también dijo Ahora Zeus confía mucho en ellos, pero No es fácil para nosotros manejar este asunto Al menos, no podemos tomar medidas en este momento ¿Qué debemos hacer? Preguntó Tanatos Ibnos continuó Etel parece tener una idea y se ha estado preparando durante mucho tiempo Cuando regresemos al inframundo, iremos a echar un vistazo Está bien Asintió Tanatos Los dioses gemelos estaban muy entusiasmados con la idea de matar a Metis y Prometeo E incluso persistieron en hacerlo Casco de invisibilidad Tridente Trueno Dioses gemelos Prometeo ¿Qué piensan? Hades y Zeus no saben mucho al respecto por el momento Por supuesto, es posible que Zeus realmente no lo sepa, pero incluso si Hades sí lo sabe ¿Qué pasa con esto? Según Hades, a él no le importa en absoluto No es algo importante en sí mismo Metis, Prometeo Estos son dos dioses conocidos como sabiduría En términos de estatus, son casi los mismos dioses que Koos Esto es como si Koos fuera llamado profeta Pero ¿Tiene esto algún sentido? Esto es algo extremadamente importante ¿Y si la sabiduría pudiera revertirlo todo? Entonces ¿Debería Koos ser el dios rey del panteón de los titanes? ¿Y Prometeo debería esperar la posición de Zeus? Sabiduría Solo se puede decir que es un camino hacia la victoria En cuanto a decir que simplemente a través de la sabiduría, todo se puede revertir Eso se basa en el hecho de que no hay mucha diferencia de fuerza entre las dos partes O incluso que yo soy más débil Si hay alguna diferencia, entonces no tiene sentido El mundo de los dioses es muy complicado, pero de manera similar El mundo de los dioses también es muy simple, con poder divino Ley Todo esto lo prueba todo Este es el mundo de los dioses Este Esta es la esencia de Dios Los dioses son originalmente un grupo de tipos que se aprovechan de los débiles ¿Qué más? Podría ser que todos los dioses sean buenos contigo, conmigo y con todos Aparentemente Esto es simplemente imposible Por lo tanto Aunque Hades dijo que Metis y Prometeo a veces podían ser problemáticos No le importaba demasiado, porque ese era el hecho Eran solo dioses que existían con sabiduría Eres conocido como el profeta, la diosa de la sabiduría, el dios de la sabiduría Cuando te necesitan Etcétera Etcétera Cualquier título es aceptable, pero en esencia, simplemente no tiene sentido Este es el hecho real Cuando no te necesito, es muy fácil deshacerme de ti En la historia original, bajo Zeus, Prometeo casi no tenía poder para defenderse Esa es la verdad En cuanto a Atenea Un, en otras palabras, ¿es realmente solo la diosa de la sabiduría? Entonces En realidad, a Hades no le importan particularmente estos dos dioses que representan la sabiduría Por supuesto, no importa si le importan o no Los dioses gemelos están dispuestos a atacarlos y sus dioses subordinados están dispuestos a trabajar por sí mismos ¿Quieres decir que todavía quieres negarte? Eso, es algo insatisfactorio Por supuesto En este momento Los tres hermanos Ciclops realmente no saben lo que pasó en los jardines Y ni siquiera saben lo que pasó en los jardines En este momento, los tres hermanos han llegado a una etapa muy importante Casco de invisibilidad, tridente, trueno Estos tres artefactos deben ser lanzados por los tres hermanos Ciclopes Y este proceso, de hecho, no llevará mucho tiempo Para decirlo sin rodeos, el mundo está ayudando y avanzando, por lo que no llevará mucho tiempo En cuanto a estos muchos materiales Lo que ayuda es mejorar la calidad de los tres artefactos y el tiempo de forja no será demasiado largo Util de tildele y dejó escapar un soplo de aire turbio y luego dijo con una mirada aguda Ustedes tres, saquen su sangre divina Usen su sangre divina para abrir y lanzar completamente estos tres artefactos Está bien En comparación con la emoción en la voz de Zeus, Hades y Poseidón estaban muy tranquilos De repente Cuando la sangre divina apareció por todo el cielo, pareció ser atraída No necesitaba ninguna guía, ya estaba integrada en el hondo del universo ¡Bump! La luz de tres colores tiene Llegó al cielo Y levántate Auge Auge Surgió un poder divino sin fin y, en ese momento, todo parecía haber vuelto a la calma Todo Se ha vuelto completamente diferente Leí también se secó el sudor de la frente y dijo con voz tranquila Tres de ustedes, su artefacto ha sido lanzado Es comparable a Chucen, o incluso Puede superar el artefacto de Chucen Es innegable que, de hecho es genial Truenos, relámpagos y rayos Los tres hermanos Kiklops parecían extremadamente emocionados en este momento No es broma Para un herrero, especialmente uno que ha alcanzado su nivel y puede ser llamado el dios de la forja Lo más importante es si puede forjar artefactos de primer nivel Y Estos tres artefactos ya poseen un poder divino que es comparable o incluso superior al de Chucen Esto es lo que hace que los tres hermanos Kiklops sean los más felices y emocionados ¿Qué significa esto? Presumiblemente Esto ya es evidente Cuando la luz se disitó, las tres sombras flotaron silenciosamente en el aire, como si esperaran a sus dueños A la izquierda hay un tridente, todo azul marino, sin adornos extravagantes, solo exuda la atmósfera del mar El del medio es un casco negro azabache A juzgar por el estilo, debería llamarse más un tocado que un casco A la derecha hay un cetro púrpura, que emite relámpagos interminables, con una bola de trueno púrpura envuelta alrededor de la parte superior Casco de invisibilidad, tridente, trueno Este es un artefacto que pertenece exclusivamente a los tres reyes dioses de la nueva generación ¿Y? ¿Los dueños de estos tres artefactos son comparables a Chucen? No No Después de invertir una gran cantidad de materiales, estos tres artefactos ahora tienen un poder divino que puede superar a Chucen Ja 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 Dian se rió emocionado y dijo Hermano Tercer hermano Éxito, éxito, realmente hemos creado un artefacto que puede superar a Chucen Esos malditos titanes, esta vez debería estar muerto Así es Los ojos de Pili también se llenaron de emoción Leigh también está sonriendo Se puede decir que los tres hermanos Cyclops están realmente demasiado emocionados Esto realmente no es una broma Esto es lo que lanzaron El siguiente Estos tres artefactos se usarán para matar a los dioses titán que son los más desagradables y repugnantes para ellos Solo pensar en ello los emociona Inframundo Los tres hermanos Cyclopes quedaron impactados Hades guardó su casco de invisibilidad Poseidón guardó su tridente Zeus dejó a un lado su trueno Todo parecía haber vuelto a la calma Después Hades dijo en voz baja Cyclope, tú y yo iremos al inframundo Está bien Leigh también asintió y dijo Después de que se resuelvan los asuntos en el inframundo Nuestros tres hermanos transformarán a Poseidón Después de eso, yo Te daré lo que quieres de Zeus Está bien No hay problema Tanto Poseidón como Zeus no tienen objeciones Esto es realmente razonable, después de todo Si el conocimiento que se le debe dar a Zeus se le da a Zeus primero, ¿quién sabe si tendrá un impacto en los tres hermanos Cyclopes? Esto no está bien Este asunto se resolvió así Después Hades abandonó el corazón del océano con los dioses gemelos y los hermanos Cyclopes, y no era necesario que participara en lo que sucedió a continuación En cuanto a la próxima batalla entre los titanes Los tres reyes dios tenían un entendimiento muy tácito y no dijeron nada más Porque todos sabían que en este momento tenían que lidiar con todos estos asuntos temporalmente antes de discutir los asuntos posteriores Antes de eso, otros asuntos no lo hicieron Necesito ser demasiado Para esa materia Los tres reyes dioses también tienen un entendimiento muy tácito Los tres dioses tienen muy claro que a continuación necesitarán la ayuda de los tres hermanos Cyclopes Hades y los tres hermanos Cyclopes abrieron la puerta al inframundo y entraron al inframundo Punto 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 Recién llegados a Ira y Zaka, los tres hermanos Cyclopes mostraron asombro Esto, ¿qué es esto? Los tres hermanos Cyclopes miraron el inframundo con total incredulidad Si nunca has entrado al inframundo, no podrás entender lo majestuoso y aterrador que es el inframundo Esto, esto, los ojos de Dian se abrieron en estado de shock, y su voz incluso tembló ¿Ese es el árbol del mundo? Es cierto Es el árbol del mundo, ese es el árbol del mundo cultivado ¿Cómo es esto? Es posible Dian no podía creerlo en absoluto ¿Cómo podría cultivar el árbol del mundo? No bromeo La electricidad es totalmente inimaginable ¿Qué es eso? Este, ese es el árbol del mundo En el mundo de la mitología, es extremadamente difícil que el árbol del mundo eche raíces Es más, has cultivado completamente el árbol del mundo en este momento Tanto el cielo como la tierra han nacido Han nacido la tierra, el agua, el fuego y el viento El mundo entero ha comenzado a moverse por completo Punto 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 Los tres hermanos Cyclopes estaban completamente en silencio No sabían qué debían decir No podían entender en absoluto lo aterrador que era poder hacer esto Pero el hecho está justo frente a ti De repente Los dioses gemelos no pudieron evitar mantener la cabeza en alto ¿Viste eso? Este es el inframundo creado por mi señor Hades Aunque la creación de este inframundo no tiene mucho que ver con los dioses gemelos Pero Esto no retrasa el orgullo de los dioses gemelos Para los dioses, este es el caso de cualquier dios Si uno pierde, el otro será próspero Si el dios de la propia familia es lo suficientemente fuerte Cuando salgas, tendrás absoluta confianza Esta es la actitud de mantener la cabeza en alto ¿Cómo dices eso? Tienes que mirar al dueño para golpear a un perro ¿Vas a hacerles algo a los subordinados del maestro Hades? Hades dijo en voz baja Himnos, tanatos, ustedes se encargan de ese asunto Sí Señor Hades Los dioses gemelos quedaron un poco atónitos E inmediatamente entendieron que era que quieres decir Estaban haciendo los dioses E inmediatamente inclinó la cabeza respetuosamente Y luego se retiró Con la partida de los dioses gemelos Leí dijo con un toque de sorpresa Pero muy serio Hades, ¿construiste tu propio reino con el árbol del mundo como núcleo? Trueno Hades dijo en voz baja Este no eres tú Algo que debes saber De hecho Leí asintió y no continuó preguntando No tendría mucho sentido si continuara preguntando Entonces sí Saber más no sería bueno para los tres hermanos Hades continuó Tengo tres piedras sagradas y necesito que ustedes tres, hermanos, me forjen un arma sagrada Hades sacó las tres piedras sagradas de la oscuridad, el Hades y la noche Cuando los tres hermanos Cíclopes vieron estas tres piedras sagradas Sus ojos se abrieron en estado de shock Buen chico ¿Qué es esto? Esto es Dian se sorprendió y de repente dijo Hermano, esta es la piedra sagrada creada por los dioses antiguos, ¿verdad? Lo dejó a un lado, se acercó rápidamente y lo inspeccionó cuidadosamente Después de un momento, dijo seriamente Sí Sí Esta es la piedra sagrada que sólo los dioses antiguos pueden dar a luz Leí parecía estar confundido, este tipo de piedra sagrada, para ser honesto Para el dios antiguo, el efecto realmente no es muy bueno, pero aún así, ¿quién quiere quitarle la piedra sagrada de las manos al dios antiguo? Eso también es completamente imposible En este momento Aunque Leí estaba confundido, mantuvo la boca cerrada, ya fuera el árbol del mundo o la piedra divina, para ser honesto, era mejor no preocuparse demasiado por eso Realmente no significa mucho Estas cosas no son algo que puedan preguntar A veces, cuanto más saben, peor puede ser su muerte Y los tres hermanos Cíclopes también lo tienen muy claro Entonces Leí también dijo seriamente Hades, ¿sólo planeas lanzar este artefacto? Hades dijo en silencio Ya es suficiente Estos son los materiales Puedes elegir lo que quieras Hades abrió una mano y las estrellas mágicas emergieron Tras otro, y todos los materiales almacenados en ellos fueron exhibidos, y Hades no tuvo que preocuparse por el resto En cuanto a eso ¿Podrán tener éxito? Hades no tenía necesidad de dudar de que ya había producido tanto material Sería extraño que los tres hermanos Cíclopes aún fracasaran en tales circunstancias Hades lo sabía muy bien y simplemente se hizo a un lado y esperó en silencio, mientras los tres hermanos Cíclopes también comenzaban a estudiar si un material tan bueno se puede emitir con éxito Los corazones de los tres hermanos Cíclopes, que acababan de relajarse un poco debido al lanzamiento de tres artefactos, comenzaron a hervir nuevamente Etel Emera y los tanatos celeris La fundición de artefactos del lado de Hades ha comenzado El otro lado Etel Emera caminó hacia su hermano mayor paso a paso y dijo con voz vacía y pacífica ¿Cómo te estás preparando para los preparativos? Etel asintió suavemente y miró a su familia, sonrió y dijo Todo Está listo A continuación Simplemente espera en silencio a que la otra parte muerda el anzuelo ¿Estás seguro de que no hay problema? Emera frunció levemente el ceño y dijo en voz baja Aunque, a partir de ahora, a juzgar por los preparativos, Zeus Además Metis no importa Es la diosa de la sabiduría Si ve algo, será problemático Dijo con una media sonrisa Etel, ¿qué pasa con los celos de las mujeres? Punto 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 Etel miró la mirada medio sonriente de su hermana Y supo que cuando ella expresó sus celos Él trajo a su hermana y luego se quedó en silencio sin dudarlo No expliques No discutas Para las mujeres, se trata de convencer a la otra persona O esperar obedientemente a que la otra persona se calme Jejeje Olvídalo, olvídalo, esto no es nada, pero Etel, el plan debe ser confirmado una y otra vez Esa es nuestra hermana Por supuesto que lo sé Etel también dijo seriamente Estoy bien preparada y no dejaré que mi hermana corra peligro Lo que Etel y Emera estaban discutiendo era, por supuesto, cómo lidiar con Metis Así es Como hermanos y hermanas mayores de himnos y tanatos Etel y Emera tuvieron exactamente la misma idea Es decir, hay que ocuparse de Metis y Prometeus No es broma Esta combinación de la diosa de la sabiduría y el dios de la sabiduría es demasiado peligrosa En el futuro, cuando la guerra de los titanes llegue a su fin Zeus con esta combinación será su mayor enemigo Pero antes de eso, debemos debilitar al máximo el poder del oponente Aparentemente No sólo Prometeo y Metis están investigando cómo debilitar a los otros dos bandos antes de que termine la guerra de los titán Sino que los dioses bajo el mando de Hades también están estudiando cómo debilitar al otro bando Ambos bandos están en el mismo barco, no hay mucha diferencia Esto no es sorprendente Después de todo Para todos, de hecho, todos lo entienden muy claramente Y está muy claro que a continuación serán los mayores oponentes En cuanto a la guerra de los titanes Mientras no haya problemas, la guerra de los titanes definitivamente se puede ganar Ambos bandos tienen absoluta confianza en Lorades barra Maestro Zeus Etel pensó por un momento y continuó Sin embargo Todo esto parece no ser un problema Pero aún debes pensar en las cosas que deben considerarse Y también debes preparar muchas copias de seguridad No hay necesito apresurarnos por el momento Todo debe hacerse lentamente Eso es todo Eso es lo mejor que se puede hacer Dijo Emera con un toque de preocupación Esa es su hermana ¿Cómo podrían no estar preocupados? Eregus y Nick son una pareja amorosa y, de manera similar Son muy cariñosos y cariñosos con sus hijos Y para estos niños, la relación entre ellos también es muy buena ¿No es algo extraño? Son hermanos y hermanas Como hermanos y hermanas, es extraño que tengan buenos sentimientos el uno por el otro Esto es todo lo que puedo decir En el panteón griego esto es realmente escandaloso En cuanto a la situación en la historia original Solo se puede decir que es completamente diferente Los hermanos y hermanas están divididos y cada uno tiene su propio maestro Por lo que, naturalmente, es diferente Pero ahora es diferente Ambos son dioses del Hades Naturalmente, su relación entre ellos sigue siendo muy buena Etel Emera Hypnos y Thanatos, los dioses gemelos, se acercaron rápidamente y preguntaron ¿Cómo está preparado el plan? Etel asintió y dijo He hecho arreglos para que Kerr juegue Las cuerdas del destino no pueden afectar al rey dios Pero pueden afectar a Hera y Metis La diosa aún puede influir Thanatos dijo seriamente El plan está por un lado y por el otro También es importante prestar atención a la seguridad de mi hermana La seguridad de Kerr también es extremadamente importante Pero si tocas los hilos del destino No es algo fácil Lo sé Etel asintió con una sonrisa Por supuesto que tenía que prepararse para todo esto Y, de nuevo, esa era su hermana ¿Se podría decir que no valora a su hermana? Es como una broma Los cuatro dioses del Hades estaban discutiendo entre sí aquí y ahí A medida que pasó el tiempo Pronto se fueron uno tras otro Etel se llevó a Kerr Y el hermano y la hermana abandonaron el inframundo Y se dirigieron a un lugar especial Está aquí Una diosa estaba dando a luz Y, a medida que pasaba el tiempo Pareció sentir algo Lentamente abrió los ojos Y una extraña sonrisa apareció en la comisura de su boca Diciendo Etel, Kerr, estás aquí Eris Tanto los hermanos como las hermanas Miraron a la diosa frente a ellos Diosa de la lucha y la discordia Eris Ella provocó la guerra de Troya Al mismo tiempo Eris no era un dios débil Era la hija de Nix Aunque solo era hija de Nix Era muy especial Eris es la diosa que absorbe las disputas Domina las leyes de las disputas Pero no las practica En cambio Se vuelve más fuerte a través de la absorción Si hay un mundo pacífico y pacífico Nunca podrá volverse más fuerte Guerra Troyana En esa guerra Eris incluso mejoró a un nivel comparable al de Atenea Aunque al final fracasó Se puede ver en esto Al absorber suficientes disputas Eris es realmente asombrosa Y todavía está en el proceso de ser concebida Y todavía pasa tiempo antes de que puedan hacer por completo El contrato de Mepisto Metis y Prometheus Y esta es la especialidad de Eris Se puede decir que quiere provocar disputas y guerras para ella todo el tiempo Siempre que haya disputas y guerras lo suficientemente grandes Incluso puede superar El señor dios El dios rey Y el dios antiguo Por supuesto Esto es solo una posibilidad teórica Pero también es algo muy especial para Eris Nunca pensó que la hija menor que dio a luz sería tan especial Esta es también la razón por la que En la historia original Eris y Ares unirían fuerzas para cooperar La guerra en sí representa disputas Y con el estallido de la guerra No representa disputas enormes e incomparables Solo Esto es realmente muy difícil Especialmente para Eris Ella quiere hacer esto Pero como puede ser tan fácil Jejeje Eris miró a Etel y Kerr y dijo con una sonrisa Entonces ¿Has preparado todo lo que hay que preparar? Todo está listo Etel asintió seriamente Miró a Eris y después de un desaire Vacilación Continuó Ciertamente es muy importante tratar con Metis y Prometheus Es solo que Hubo silencio aquí Y después de un momento Continuó Eris Lo más importante es tú Después de todo Este asunto es lo que hicimos Lorades no dio ninguna instrucción clara Incluso si fallas No será nada La seguridad es lo más importante Etel Eris sonrió Ton No te preocupes Estaré preparado para todo No elegiré arriesgar mi vida aquí Sigue Mirando a Lorades Puedo ver el futuro Si este es el caso ¿Cómo podría caer aquí? Eris dijo muy seriamente cuando mencionó esto Corazón de Dios ¿Cómo abordar el asunto? Efectivamente Este es un asunto sumamente importante De hecho Es sumamente importante Si no se maneja bien ¿Cómo se manejará en el futuro? Jejeje En ese momento Con una sonrisa extraña Mephistófeles se acercó paso a paso Sonrió elegantemente como un caballero Se quitó el sombrero y sonrió levemente Se inclinó y dijo Ustedes tres Ciertamente puedo manejarlo Este asunto Mepisto Ker pensó por un momento y preguntó ¿Puedes manejar el asunto del corazón de Dios? En cuanto a cómo llegó Mepisto aquí Esto no es importante También son dioses bajo el mando de Lorades No actuarán unos contra otros Esta es una regla de hierro Para el maestro Hades Si descubre una situación de pelea en un nido Entonces el maestro Hades nunca mostrará misericordia Además Siguiendo al maestro Hades Definitivamente serán populares Y tendrán un futuro brillante en el futuro ¿Por qué tienen que luchar entre sí por sus vidas? Esto no es nada necesario El cálculo entre ellos es lo más vergonzoso Es innecesario, innecesario Simplemente no tiene sentido Y no es necesario en absoluto Jejeje Mepisto agitó su sombrero Con un toque de confianza y dijo No te preocupes Estoy absolutamente seguro de este asunto Pero Eris Debes prometerme que Mephistófeles dijo muy seriamente al final No debes darle el corazón de Dios a Zeus Pero puedes dárselo a Hera o Metis De lo contrario Con mi poder divino No puedo recuperar el corazón de Dios Eso sería problemático para el señor Hades Incluso si lo dices Por favor El maestro Hades puede resolver todo esto mejor Pero eso no es bueno Este asunto en sí es una cuestión de que ellos tomen sus propias decisiones Si al final aún no pueden manejarlo todo Aún deben hacerlo ellos mismos ¿Qué pasa si el maestro Hades viene a lidiar con las consecuencias? Eso, es más o menos demasiado vergonzoso Y realmente no tiene sentido Entiendo Eris asintió claramente Entonces Y Mephistófeles sonrió y sacó el contrato Como Dios de los contratos Estas son las cosas con las que mejor juega A través del contrato Él mismo es el Dios principal de los titanes A medida que el inframundo mejora una y otra vez Está lejos Lejos de los dioses El rey se acerca Mepisto ahora ciertamente tiene suficiente confianza y certeza absoluta Mientras el corazón de Dios no caiga en manos de Zeus como rey de los dioses Todo será demasiado simple ¿Este asunto se resuelve así? En cuanto a todo lo que sigue No te apresures No te apresures Todo llega de forma lenta y natural Eh Mephistófeles Metis frunció levemente el ceño y susurró suavemente Parece que algo va a pasar ¿Qué está pasando? Metis sintió que algo andaba mal Pero no se dio cuenta de dónde estaba Mal, o mejor dicho Algo anda mal Metis Prometeo se acercó y preguntó ¿Qué pasó? No lo sé Metis negó con la cabeza Pero también dijo con una pizca de duda Siento que algo anda mal Pero no puedo No estoy seguro de qué pasa ¿Eh? Prometeo también frunció el ceño Para los dioses de su nivel Las reacciones instintivas no deben subestimarse Instinto Se le conoce comúnmente como el sexto sentido Y cuando el sexto sentido del dios nos lo recuerda Sería de lo más extraño decir que no hay problema En ese caso Pensó Prometeus pensativamente Sería mejor investigar cuidadosamente En este momento No hay absolutamente ningún problema Sí Y Del otro lado Una belleza rubia y de ojos azules Que parecía celosa a primera vista Abandonó paso a paso el corazón del océano Era Era La hermana de Hades Poseidón y Zeus De hecho ¿Cómo debería decirlo? Estas tres hermanas realmente no tienen influencia Y mucho menos ningún sentido de existencia En la próxima batalla entre los titanes Solo necesitan seguirlos obedientemente Para decirlo sin rodeos Los tres son puramente vasallos Y también saben que una vez terminada esta guerra divina Deberán elegir un equipo y elegir a uno de sus tres hermanos Si no En el futuro mundo mítico Me temo que no podrán sobrevivir Era y Sera se fueron Ella no sabía por qué dejó el corazón del océano Parecía estar bastante molesta Siempre quería salir a caminar Sal a caminar No importa si te vas Es cierto que la situación actual es bastante molesta Después de que Era se fue Una mujer con cabello largo y dorado Y apariencia perfecta salió lentamente Sacudió la cabeza suavemente Y dijo con un toque de impotencia en su voz Era Sal a esta hora No es algo bueno Olvídalo En ese momento Llegó una voz de mujer Demeter Deja que Era salga a caminar Siempre que esté dentro del límite del mar No habrá problemas Después de todo La depresión y lo que suceda después harán que la gente quiera alejarse involuntariamente Siguiendo el sonido de los pasos Escuché la voz de este demo de aspecto perfecto Comparado con Tel Este es diferente Mide 5 metros de altura Tiene largas cabello negro y un rostro infantil Pero perfecto combinado con ese rostro infantil Bueno ¿Cómo debería decirlo? Ese sentimiento es que entre un grupo de personas con un estilo de pintura tridimensional De repente se cuela un estilo de pintura bidimensional Lo que hace que la gente se sienta rara Pero aunque ella es un lindo estilo de pintura bidimensional Cada uno de sus movimientos lo es Maduro y firme Estia Estia, Demeter, Era Estas tres hermanas son las tres hijas de Cronos y Rhea La partida de Era naturalmente hizo que Estia y Demeter lo sintieran Las dos hermanas se quedaron aquí observando en silencio la partida de Era Demeter negó con la cabeza en silencio y dijo con calma Estia, debes saber muy bien que ahora no es un buen momento Si te vas en este momento, es fácil que ocurran accidentes Nadie puede detener las acciones de la otra parte, ni siquiera nosotros Hades, Poseidón y Zeus están a punto de comenzar una guerra Y en este momento, el corazón de Era no se siente bien Esto es comprensible Estia y Demeter conversaron entre ellas Aunque dijeron que estaban preocupadas por Era, las dos hermanas no tenían intención de buscar a Era Sigo diciendo lo mismo, Era quiere irse, ¿todavía podrán detenerlo? Obviamente, esta es una verdad fundamental Ahora, las dos hermanas simplemente están discutiendo en voz baja En cuanto a participar en ello, ¿lo olvidas? En este momento Demeter dijo de repente Estia, entre Hades, Poseidón y Zeus, ¿has elegido? Estia, la diosa del hogar y la familia Demeter, diosa de la agricultura Los cereales y la cosecha Era, diosa del matrimonio y la fertilidad Probablemente debido a la reacción en cadena provocada por Hades O alguna razón especial, en la historia original, solo tenían el poder del señor Dios, pero ahora han sido elevados al nivel del señor Dios Titán Por supuesto Ese poder divino no es nada, pero después de todo, las tres son tres hermanas Si no pueden tomar una decisión, serán los objetivos más importantes de la caza Los dioses nunca prestan atención a las emociones Se trata de derechos y frente al estatus Ya que no me eliges, entonces Maldita sea, porque no puedo dejar que elijas a otras personas Es una lógica de pensamiento muy simple y no requiere más pensamientos para elegir Es una elección Estia sacudió la cabeza suavemente y dijo No lo sé No sé qué elección debo tomar Creo que es bueno vivir así en el corazón del océano, ¿no? No es así Demeter miró a su hermana sonriente, pero no dijo nada, se giró y se fue Y Estia miró a lo lejos y murmuró suavemente Es realmente cierto Derechos, deseos, estatus, todo esto cambiará completamente todo, para mí, ¿cómo debería ser? ¿Qué tal una elección? No sé cómo tomar esta decisión Realmente hizo que la gente sintiera dolor de cabeza e impotencia Si tuviera una opción, Estia realmente no quería involucrarse en tal guerra Era la guerra de su hermano, pero ella realmente no quería involucrarse en ella Pero Estia también lo sabía muy bien, ¿retirarse? Eso es simplemente imposible Incluso si quieres retirarte, el resultado final aún está determinado Nadie puede retirarse, sin importar quién sea Olvídalo Estia negó con la cabeza y murmuró Vayamos paso a paso Consideremos los asuntos de seguimiento más tarde De significado Estia también sabe que demasiado enredo significa que no significa mucho Cer, Croto, Lachesis, Atropos Las cuatro diosas del destino estaban tocando silenciosamente los hilos del destino en este momento Afectando el destino de Hera y Metis E incluso involucrando gradualmente a Prometeo No es una tarea fácil para las cuatro hermanas influir en estos tres dioses y todos parecen pálidos Después de todo En el momento en que la dulce música del piano cesó Todo parecía haber vuelto a la calma y la gente no pudo evitar entrecerrar los ojos cómodamente Las cuatro hermanas se miraron con una sonrisa Lo lograron, aunque estaban muy cansados, pero pase lo que pase, lo lograron, y eso es algo bueno Uh, ¿puedes descansar bien? Sí ¿El resto? Está bien Vete El destino se fue, luego de irse, la figura de Hera llegó aquí paso a paso, con un toque de insatisfacción Que también se vio afectada por las propias emociones de Hera Después de todo Para Hera, ¿ha estado realmente insatisfecha recientemente? Y la situación con Metis, en fin Varias situaciones hicieron que Hera se sintiera muy insatisfecha Sin embargo, el carácter celoso y resentido de Hera no pudo ser expuesto y mostrado en este momento Porque Hera sabía que la guerra que estaba a punto de estallar sería la más importante si estás en este momento Si haces algo que afecte todo esto, me temo que será realmente malo Esto es algo extremadamente importante Hera lo sabía, y por eso estaba preocupada A medida que pasó el tiempo, descubrió claramente que estaban haciendo un nuevo dios, que traía un aura de lucha y discordia Eris Realmente concebido Casting completado La obra maestra más perfecta de los tres hermanos Cíclopes A Hades no le importa lo que hagan los dioses de su familia Ya sea éxito o fracaso, no importa Lo recompensará si tiene éxito, pero no lo castigará si falla Después de todo Aunque no estuve involucrado en este asunto y no tenía órdenes propias, acepté En este caso sería mejor no ser demasiado despiadado El impersonal dios rey algún día será derrocado por su propio dios En este momento Juan Juan Irazaca Bulto 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 Los tres hermanos Cíclopes sostuvieron el eterno martillo de forja y martillaron alrededor del horno cósmico Bajo los enormes movimientos, una hoja afilada fue tomando forma gradualmente y gradualmente había llegado a la etapa final Incluso dicho Los tres hermanos Cíclopes mostraron una postura débil visible a simple vista Se puede ver que incluso los tres hermanos Cíclopes se sintieron cansados y cansados por la creación de este artefacto bin Punto 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 De principio a fin Hades estaba aquí observando en silencio los movimientos de los tres hermanos Cíclopes y observando en silencio el lanzamiento de este artefacto bin Ja Ja Cuando el martillo cayó, le jadeó en busca de aire y se sentó débilmente en el Juan Juan Irazaca sin ninguna imagen En el horno cósmico, no me importa si está cocido Para mí Después de todo, es mi artefacto, así que no lo será Leí estaba muy débil Estaba extremadamente débil y extremadamente cansado y dijo Hades Estamos a punto de llegar al último paso Debes estar preparado Es mejor usar tu corazón y tu alma para abrir y templar este artefacto Lo entiendo Hades asintió con indiferencia Con el corazón roto Esto es extremadamente importante para cualquier dios Si pierdes una gota de tu arduo trabajo, no sabes cuánto tiempo llevará recuperarte Incluso es posible que tu nivel retroceda Pero Para Hades, solo sería débil por un periodo de tiempo como máximo Y no habría demasiados problemas Antes de eso, simplemente quedarse en el inframundo y no irse Y Leí no dijo nada Simplemente se sentó allí y esperó débilmente La electricidad y el rayo enviaron este artefacto bin nuevamente al horno del universo Luego, todo lo que necesita es templarlo silenciosamente durante un periodo de tiempo bajo el fuego de la forja Los tres hermanos cíclopes estaban allí cansados y débiles Todos se estaban recuperando rápidamente En ese momento, no podían relajarse ni un poquito Tenían que recuperarse en el menor tiempo posible De lo contrario Ja 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 Cascos de invisibilidad, tridentes y truenos Originalmente, a los ojos de los tres hermanos cíclopes, esta es su vida Glorioso artefacto, pero ahora parece que no lo es No No es tan simple Los tres hermanos cíclopes descubrieron que este artefacto era el artefacto más perfecto que podrían lanzar ellos mismos Esto era algo extremadamente importante, no es broma, si tal artefacto se lanzaba bien, entonces Para un artesano, también es algo glorioso Punto 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 Hades miró a los tres hermanos cíclopes que estaban descansando Con un pensamiento en su mente, volutas de poder divino se extendieron desde Iraizaca Y gradualmente se integraron en los cuerpos de los tres hermanos cíclopes, ayudándolos a recuperarse Los tres hermanos cíclopes se sorprendieron y, naturalmente, no se negarían Hades no quería ningún problema con su artefacto y desperdiciaría un poco del poder divino del árbol del mundo Además Hades miró la bola de fuego sagrado que le habían quitado y no esperaba estar todavía pensando en cómo quitar el fuego de cieja No esperaba que fuera tan sencillo quitárselo Este fuego de forja no afectará a nada, ni es un tipo de fuego que necesita ser calentado y cultivado lentamente Con el paso del tiempo, realmente puede convertirse en el encendido del fuego de cieja Una bola de fuego divino U Leí y exhaló profundamente y abrió su único ojo Los tres hermanos cíclopes se levantaron y parecían haberse recuperado por completo En este momento Las figuras de los dioses gemelos salieron gradualmente y se pararon junto a su señor Hades En silencio y sin palabras, Hades no prestó atención a su llegada En este momento Mephistófeles, Éter, Hemera Estos tres dioses del inframundo también vinieron a Ira y Zaka En comparación con los dioses gemelos, simplemente estaban esperando algo en silencio Seguridad Lorades debe consumir el lanzamiento de este artefacto ¿Qué pasa si algo sale mal? Durante ese período de debilidad, si algo saliera mal con Lorades, definitivamente sería fatal Por lo tanto Cinco Hades a nivel de Dios Titán están protegiendo aquí con sus cinco poderes y leyes divinas Incluso si los tres hermanos cíclopes quieren causar problemas, pueden matarlos de inmediato Los tres hermanos cíclopes naturalmente descubrieron esta situación, pero simplemente no les importó Esto es normal Para los dioses, uno nunca debe ser descuidado y confiar absolutamente en la otra persona Si ese es el caso Jejeje Algo realmente sucederá Dios, nunca somos un grupo de chicos amigables Para este tipo de chico engañoso, si confías absolutamente en la otra parte Algo realmente sucederá si no tienes cuidado Incluso, se dice que La gente que muere no sabe morir Esta frase definitivamente no es una broma Y Hades observó en silencio todo lo que tenía delante, su expresión también era muy tranquila A medida que pasaba el tiempo, el artefacto forjado frente a los tres hermanos cíclopes finalmente era perfecto Casi, Hades Prepárate Los tres hermanos cíclopes cumplieron con sus deberes Cada uno de ellos fue muy hábil y competente en sus movimientos, e informaron a Hades que era hora de prepararse Objeto que combina tres piedras sagradas de los dioses antiguos con innumerables tesoros raros En este momento ¿Qué tan asombroso es este artefacto? Para ser sincero Los tres hermanos cíclopes tampoco tenían confianza en sus corazones Los tres hermanos tampoco estaban seguros Nunca pensaron que tal artefacto podría falsificarse en su vida Esto, esto, incluso se dice Al forjar tal artefacto, esta obra maestra más perfecta, se pueden incluso mejorar aún más Cero espada de Plutón Un artefacto equivalente a un gran tesoro secreto Los tres hermanos cíclopes son los dioses de la forja Aunque son los dioses de la forja más poderosos en el mundo de los dioses y la mitología griega ¿Crees que son realmente invencibles? Bueno También tienen margen de mejora Y se puede decir que el margen de mejora es muy grande después de todo Siempre que puedas seguir el camino del dios de la forja Siempre puedes continuar Para los tres hermanos cíclopes Lo que necesitan es forjar un artefacto tras otro, para poder mejorarlos aún más Pero Artefacto Artefacto ¿Cómo se puede falsificar tan fácilmente un artefacto de alto nivel? No importa los materiales, el tiempo, la ubicación, las personas, etc. Etcétera Todo debe corresponder, de lo contrario, no importa cuán confiados estén los tres hermanos cíclopes Si les das un montón de basura ellos pueden forjarla con excelente calidad, ya es bastante bueno, pero les es imposible convertir la basura en un artefacto de primer nivel, ¿verdad? Esto, obviamente no es realista en absoluto En este momento, los tres hermanos cíclopes están mirando el artefacto que aparece gradualmente frente a ellos Hay tres ojos en total, brillando con una luz extremadamente excitada Sí Sí Después de que los tres hermanos cíclopes absorban un artefacto de primer nivel, su camino hacia el dios de la forja mejorará nuevamente, y esto es lo más importante para los tres hermanos cíclopes Hades Gritó de repente leí en ese momento Sangre de corazón Debes usar la sangre de tu corazón Es imposible que otra sangre divina atempere y afile este artefacto Está bien La luz emergió gradualmente de su cuerpo, que era la sangre divina que representaba su origen como Plutón El color de la piel de Hades es muy blanco, pero está pálido en este momento Esto no es una broma Para Hades, perder todo su arduo trabajo también es muy agotador Para los dioses comunes, una gota de dolor puede tardar incontables años en recuperarse Incluso Hades, con el apoyo del árbol del mundo detrás de él, necesitaría cientos de miles de años para recuperarse perfectamente En este momento La sangre que flotaba en el Wan Kwan Irasaka se fusionó gradualmente con el artefacto y, en un instante, una oscuridad sin fin floreció en todo el inframundo Parece muy extraño describirlo de esta manera, pero efectivamente es así, oscuro Oscuro La oscuridad infinita parece emitir luz, cubriendo todo el inframundo Todos los seres del inframundo, vivos o muertos, ya estaban arrodillados en el suelo, bendiciendo respetuosamente el artefacto por el nacimiento de su rey Ha nacido Genial Sí Los tres hermanos Cíclopes estaban tan emocionados que casi saltaron de emoción, y frente a ellos, mientras la luz se disipaba gradualmente, apareció una mirada Ser una simple espada divina de color negro azabache, con la empuñadura de la espada extendida con alas de color negro azabache Aparte de eso, no puedo ver ningún color Oscuro Este es el único color Esta espada Vinsen, que está hecha de las tres piedras sagradas de Hades, oscuridad y noche, e incorporada con innumerables tesoros raros y raros, tiene un nombre muy simple Espada de Hades Hades abrió una mano y la espada de Clutón voló instantáneamente con el sonido y cayó en su mano Con solo sostener la espada de Clutón, parecía haberse convertido en un dios que tenía el control de todo El infinito poder divino le dijo que podía cortarlo todo y devorarlo todo Solo Hades sabía muy bien que si realmente hacía esto, entonces La primera vez, la espada de Clutón me drenará directamente, completamente drenado La espada de Hades está forjada a partir de las tres piedras sagradas de Hades, la oscuridad y la noche, y está integrada con innumerables tesoros raros y raros Al final, solo hay una ley contenida en su cuerpo, y esa es Clutón Esta es la espada divina que pertenece exclusivamente a Hades Incluso si la obtienen otros, no se puede usar en absoluto y no tiene sentido Esto es como Chucen, que pertenece a los doce dioses principales de Titán Incluso si se obtiene No tiene sentido Todavía quedan dos trozos de Chucen tirados en Wan Kwan Bilyang Zaka ¿Sirve de algo? Inútil Los tres hermanos Cíclopes dijeron muy seriamente que cosas como Chucen nunca deberían usarse Pertenecen exclusivamente a los doce dioses principales de los titanes, y más aún a sus propias diosas madres Si los usan forasteros, el resultado final no lo será Usado Creo que lo sé Punto 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 Hades sintió en silencio el poder divino traído por la espada de Clutón, y gradualmente suprimió la sensación de invencibilidad Por supuesto, esto se debió a que el poder de la espada de Clutón era demasiado fuerte y le provocó una confusión interior La espada de Hades está absolutamente subordinada a Hades, pero si Hades no puede ejercer el poder absoluto de la espada de Hades, ese sería otro asunto Para ser sincero La espada de Clutón es demasiado poderosa Hades, con el poder divino del rey Dios, sólo puede ejercer una parte muy pequeña No se puede utilizar en absoluto Pero Como dice esa frase, no tengo que usarlo, pero eso no significa que no pueda tenerlo A medida que pasa el tiempo, siempre puedo ejercer gradualmente mi poder divino, y antes de eso, también lo tengo Para tenerlo Este es un punto extremadamente importante En realidad, Hades nunca pensó que la espada de Clutón forjada tendría un poder tan aterrador Pensó que estaría al nivel de Chucen como máximo, pero ahora, espada de Clutón Pero aún podía escuchar el sentimiento de debilidad Dijo Parece que tiene un poder divino que supera con creces el de Chucen Sí Leía sintió con entusiasmo y dijo Esta espada de Clutón ya no es comparable Al de Chucen En otras palabras, debería llamarse más apropiadamente un gran tesoro secreto Es un artefacto en poder del dios antiguo y también es el prototipo de todos los artefactos en el mundo mítico Es solo que, Dian Sacudió la cabeza, y luego su hermano mayor dijo Hades, tu poder divino todavía no es suficiente por el momento para ejercer completamente el poder de la espada Clutón Por lo que la espada Clutón es más una espada Un artefacto que produce crecimiento Antes de eso, Dian pensó por un momento Mi sugerencia es que tengas más cuidado Eres el maestro de la espada de Clutón No tiene absolutamente nada de malo Pero si no puedes controlar tu temperamento interior y es fácil sacar a relucir todo el poder de la espada de Clutón Entonces estarás en problemas El casco de invisibilidad, la espada de Clutón y la ropa divina son tres en uno Así es En este momento, Leía gradualmente comenzó a lanzar desde el horno del universo Pronto, se forjó una vaina Leía explicó Esto está hecho con los materiales restantes de la espada Clutón La vaina puede acomodar perfectamente lo mágico Poder de la espada de Clutón HMM Pensó Leí También integré los materiales restantes de la tela de invisibilidad en ella Que puede bloquear perfectamente todo el aliento de la espada de Clutón Está bien, dijo Hades Quitó la vaina y devolvió la espada Clutón a la funda Los tres hermanos Cíclope finalmente completaron el casting También estaban muy débiles y necesitaban un buen descanso Pronto Los tres hermanos Cíclopes casi se habían recuperado y estaban a punto de irse Antes de irse, Leí levantó la mano y emergió un rayo de poder divino que se convirtió en una piedra divina Leí explicó Hades, la próxima vez, si tienes alguna idea especial y es necesario lanzar un artefacto de alto nivel Puedes usar esta piedra sagrada para encontrar a nuestros tres hermanos, gratis Sin embargo, debe ser un top, está bien Hades aceptó la piedra sagrada y estaba muy tranquilo Cuando se abrió la puerta al inframundo, los tres hermanos Cíclopes también se fueron Seguidos por Poseidón y Zeus, después de eso hay que ocuparse de las cosas allí Los tres hermanos realmente pueden marcar el comienzo de su propia vida libre Esta es la vida que los tres hermanos Cíclopes siempre han esperado para ellos Han estado sellados en el inframundo desde que nacieron Los tres hermanos están hartos de ser sellados, encarcelados y de seguir a cualquiera Y de vivir una vida sin libertad Por supuesto Hades, Poseidón, Zeus, los tres reyes dioses no matarían a los tres hermanos Cíclopes Principalmente porque no podían permitirse el lujo de avergonzar a esa persona Si alguien realmente hiciera esto, sería clavado en el pilar de la vergüenza ¿Seguirá desarrollándose en el futuro? Ah. Eres tú Los tres hermanos Cíclopes forjaron artefactos para ti y luego los mataste directamente T.S.K. 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 Cuando los tres hermanos Cíclopes se marcharon, Hades dijo en silencio Sella todo el inframundo Ningún ser vivo puede entrar o salir del inframundo hasta que me recupere por completo Como órdenes, señor Hades, dijeron los cinco dioses de Hades Ellos Inclinaron la cabeza respetuosamente, sabían lo que debían hacer Después Hades acaba de irse y regresar a la tierra pura del paraíso Necesita un buen descanso para compensar las pérdidas causadas por su dolor de corazón, por supuesto Antes de eso, todavía tengo una cosa que hacer Casco sigiloso Espada de Hades Se lanzaron dos artefactos A continuación, lo que Hades tenía que hacer era el último paso Para un dios, la ropa de combate era indispensable Mismo A veces, la ropa de batalla provocará cambios esenciales para los dioses y, en este momento, Hades está a punto de confeccionar su propia ropa de Plutón En todo este tiempo, no me he confeccionado la ropa del inframundo Tengo una gran cantidad de piedras divinas Si quiero confeccionarlas, es muy fácil Sin embargo, no te preocupes, no te preocupes, Hades siempre lo ha hecho He estado esperando el casco de invisibilidad y la piedra mágica La forja de la espada de Hades Con el poder divino de estos dos artefactos, puede guiar al Minji que forjó para alcanzar un nivel superior Es tiempo de empezar Hades susurró suavemente, pero estaba lo suficientemente tranquilo Abrió la mano y emergió el fuego de Fieja En un instante, se quemaron innumerables materiales, formando luz pura En ese momento, también vertió en él una gran cantidad de piedras sagradas Tip-tac Tip-tac Con el sonido que pareció materializarse por la pérdida de tiempo El cuerpo humanoide emergió gradualmente y emergió el Minji con doce alas de color púrpura oscuro Las doce alas representaban a Hades como la identidad de Plutón En este momento, esta prenda del inframundo está flotando en el aire, pero muestra una postura retorcida Es obvio que todavía no está completamente moldeada Por supuesto Para Hades, el inframundo en realidad no requiere operaciones ni habilidades sofisticadas Es realmente muy simple La razón es muy simple Minji corresponde al nacimiento de 108 estrellas mágicas Las ropas de Hades representan el nacimiento de la identidad del dios de Hades Mientras exista Hades, estas ropas de Hades se concebirán de forma natural Estas ropas de Hades son como criaturas vivientes o armas con un potencial evolutivo ilimitado Con el tiempo Con la ascensión del Hades A medida que el inframundo asciende Esto traerá una mejora Para decirlo de manera más simple Se trata de una mejora y una transformación provocadas por el origen Que representa el inframundo mismo En otras palabras, si el inframundo colapsa ese día Jejeje Si ya está muerto, ¿todo lo demás tiene algún significado? Esto es importante, pero también muy normal Cuac A medida que la ropa divina de Hades se formaba gradualmente Extrañas sonrisas surgieron una tras otra 108 estrellas mágicas se convirtieron en extraños cráneos al mismo tiempo Y de entre ellos olas de aterrador poder divino se extendieron desde allí Y fueron inyectados en la ropa del inframundo Más que eso Esto fue sólo el comienzo Después de eso El árbol del mundo también floreció con una luz de color púrpura oscuro Y un rayo de luz formado por poder divino cayó del cielo Penetró directamente y se fusionó con la ropa del inframundo Bajo el templado de estos dos poderes y leyes divinos Las ropas de Hades realmente se formaron a una velocidad visible a simple vista Formando las ropas de Hades que realmente pertenecían a Hades Pero Esto es exactamente como dijo Hades Esto no ha terminado No ha terminado en absoluto La ropa de Plutón se formó gradualmente Hades integró el casco de invisibilidad en la ropa de Plutón Y la espada de Plutón en la ropa de Plutón De repente El infinito poder divino y las leyes se agitaban Como si fueran a destruir todo el inframundo El vasto poder divino se agitaba por todo el inframundo Y todas las criaturas se arrodillaron obedientemente nuevamente Y se inclinaron respetuosamente Y frente a Hades Nació la ropa de Hades verdaderamente nueva Que es la trinidad del casco de invisibilidad La espada de Plutón y la ropa de Hades ¿Cómo funciona exactamente la ropa de Hades? ¿Qué es la fusión de tres artefactos? ¿Parece? ¿El horror? Tengo miedo Nadie puede saberlo excepto Hades Todo Hades está equipado con ropa de Hades Hades miró en silencio la ropa de Hades Que emitía una luz púrpura oscura Levantó la mano y con un movimiento de la misma La ropa de Hades se integró en la estatua de la tierra pura del paraíso Hades no pretende simplemente absorber el poder de la fe por sí solo O Planea usar el poder de la fe para calentar la ropa del dios Hades El poder de la fe es en realidad una especie de poder mágico Puedes usarlo para cualquier cosa y es muy fácil de obtener Eche un vistazo a cierta mitología japonesa Es un tipo realmente bueno que adoraba a 8 millones de dioses Simplemente confiando en el poder de la fe Hades siempre ha sentido eso en la mitología japonesa Debe haber algún artefacto que pueda aumentar la fe O que pueda duplicarla o purificarla De lo contrario, no sería realista adorar a 8 millones de dioses en un mundo mítico A pesar de El número de dioses en el panteón griego también es extremadamente grande Incluso se puede decir que 8 millones no pueden detenerlos Sin embargo, el poder de la ley de milado se cultiva principalmente Esto sigue siendo un problema Hay una gran diferencia y brecha, diferente, diferente No importa cual sea el caso, Hades envió la ropa de dios de Hades a la estatua de dios Y fue suficiente para calentarlo en silencio Tiene una estatua de la fe, y si la cuida lentamente, las mejoras que pueda Que se logrará en el futuro será enorme Hades forjó su propia ropa de dios de Hades Exhaló levemente y susurró suavemente El consumo de sangre en mi corazón es bastante agotador Es mejor no abandonar el inframundo para la próxima vez Hades si es muy tranquilo y racional Dios Ahora que está en un estado débil, necesita cultivarse bien Se podría decir que está aprendiendo de cierto maestro de la espada Deambulando con la sangre que le queda y tocando el Eru con toda la sangre No 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 Hades no puede hacer tal cosa, principalmente porque es demasiado escandaloso Hades realmente sintió que era innecesario y completamente sin sentido Pero Hades no comenzó a descansar de inmediato Después de todo, la guerra de los titanes estaba a punto de comenzar Después de haber completado su entrenamiento Todo del lado de Poseidón y Zeus estaría listo En ese momento, la guerra de los titanes comenzaría También quiere mejorar el poder de sus subordinados El Hades, carne de cañón, debe estar preparado Y el guerrero de Hades, naturalmente, no necesita decir más El resto es para aumentar la fuerza del verdadero Hades bajo sus manos Hades levantó la mano y surgieron volutas de poder divino Y las piedras divinas comenzaron a disponerse y combinarse Por un momento, todos los dioses de Hades sintieron como si les hubieran quitado un rayo de sus vidas Aunque no les provoca ninguna nutrición, los confunde mucho Pronto Frente a Hades, el poder divino, las leyes, las piedras divinas y muchos materiales Se reunieron bajo la fundición de las leyes del inframundo Emergieron piezas de ropa del inframundo que exudaban color púrpura oscuro Y tenían principalmente forma humana Normalmente Para los luchadores bajo los dioses Su ropa de batalla corresponde a estrellas mágicas Constelaciones, bestias marinas, monstruos, etc, etc, etc Correspondientes a todo tipo de cosas Por lo que los prototipos de la ropa de batalla son todos raros y extraños Todo tipo de cosas raras Pero La ropa divina es diferente La ropa divina representa las leyes de los dioses mismos Se puede decir que esto es como un artefacto Muchos dioses lo refinan por sí mismos Pero para el dios del Hades, su propio Hade y la ropa del dios Hades Refinado por Lorci puede traer una mayor mejora para uno mismo En la mano de Hades, irradiaban volutas de poder divino Y pedazos de la ropa de Hades se habían condensado gradualmente Líneas de luz de color púrpura oscuro abandonaron la tierra pura Y se dirigieron hacia cada Hades Lor Hades Mepisto se arrodilló respetuosamente en el suelo Y luego se levantó y caminó hacia su ropa de Hades paso a paso Mepisto es el más fuerte entre todos los dioses del inframundo Su origen es muy especial Aunque no es descendiente del dios antiguo Es aún más especial por esto El poder divino de Mepisto es muy fuerte A medida que pasa el tiempo, se va transformando gradualmente ¿Qué tan lejos está del rey dios? Según las estimaciones, cada vez está más cerca El día en que Hades asuma el papel del dios antiguo Mephistófeles probablemente podrá asumir el nivel de dios rey La lealtad de Mepisto a Hades ya no puede llamarse lealtad Si no lealtad tonta o lealtad incondicional No es necesario que me digas quién es tu oponente Solo necesitas decirme dónde está Oponente es, y cargaré hasta la muerte La primera prenda de Hades confeccionada por Hades Perteneció a Mephistófeles Seguido por Himnos, Thanatos, Aeter, Hemera, Moros, Ceres, Momus, Carl, Horas, Némesis, Apate, Filotes, Geminiquis, Cacia y Eurimus Para estos hijos del dios antiguo, como su subordinado Hades Hades también forjó sus propias ropas de Hades Y la artesanía de cada pieza de ropa de Hades era la misma No tengo ninguna preferencia, pero como la fuerza de Hades es diferente Hasta qué punto se puede mejorar la ropa de Hades y hasta qué punto se puede usar en el futuro Dependerá de sus propias circunstancias Vale la pena hablar de ello Ker, Croto, Lachesis, Atropos Estas cuatro diosas del destino, la ropa del inframundo que Hades les forjó es bastante especial, como decirlo Estas cuatro ropas del inframundo son un individuo, pero también son un todo Las cuatro ropas del inframundo pertenecen respectivamente a las cuatro diosas del destino Y cuando se unen para formar Moira, la diosa del destino, las cuatro ropas de Hades también pueden unirse para formar un todo En general Hades pasó cien mil años para forjar la ropa del inframundo para todos los dioses del inframundo bajo su mando Y aprovechando esta oportunidad, simplemente forjó la ropa del inframundo para los setenta y dos pilares de los dioses demoníacos A pesar de Todavía tomaría mucho tiempo para que se concibieran los setenta y dos pilares demoníacos Por lo que primero lanzaría la ropa del dios Hades, luego las enviaría al pilar del dios demoníaco y luego las gestaría junto Con los setenta y dos pilares demoníacos Esto se consideraría un verdadero el origen de la vida fue concebido Después de que se resolvió todo esto, habían pasado cien mil años y a Hades ya no le importaban otras cosas Los dioses gemelos naturalmente serían responsables del funcionamiento del inframundo, y él mismo cayó en un sueño profundo en la tierra pura de Dicha Oh Debería llamarse recuperación El consumo de largo trabajo de Hades requiere un largo periodo de cultivo para recuperarse lentamente Esta vez, el más largo será de un millón de años y el más corto No perderás demasiado tiempo Tres estrella Tiamlin Nigromante Nigromante Biak Hades cayó en un estado de reposo y todo el inframundo quedó completamente bloqueado del mundo exterior Por supuesto Minji todavía está en el terreno y todavía tiene que buscar al guerrero Min Este es un proceso a largo plazo de mejora constante, por lo que es mejor no perder el tiempo Además El inframundo también está conectado con muchos mundos pequeños Estos pequeños mundos están conectados con el inframundo El ciclo de vida y muerte en los mundos pequeños requiere que el inframundo sea responsable de su funcionamiento Trabajos A pesar de El inframundo no necesita que nadie lo controle Después de todo, todo el inframundo tiene sus propias reglas de funcionamiento y puede funcionar por sí solo, excepto para los dioses gemelos Lora desde su propia familia cayó en un sueño profundo y, naturalmente, necesitaban lidiar con todo esto Aunque de hecho no había necesidad de hacer nada, era sólo que, cómo decirlo, simplemente se habían hecho cargo de la tarea y griega Siempre quise investigar la investigación No Los dioses gemelos llegaron a Iraizaca y todo el inframundo estaba en funcionamiento constante, pero los dioses gemelos no interferirían en esto Los dos hermanos simplemente dijeron que siempre quisieron estudiar, pero que no eran idiotas Por favor La gente en el inframundo tiene reglas de funcionamiento y funcionan perfectamente Si entras e intervienes, ¿qué pasa si algo sale mal? Sería muy gracioso si algo realmente saliera mal Los dioses gemelos no son idiotas ni tontos a los que les guste hacer bronas, lo cual es más adecuado ¿Hibnos no? Preguntó Thanatos El inframundo estará bloqueado durante millones de años ¿Crees que Poseidón y Zeus lo harán? Pero Dijo Hibnos con un Una mirada profunda en sus ojos Esta contradicción todavía está abierta al público y nadie quiere exponerla así Roto Los tres reyes dioses se estaban preparando y Cronos también se estaba preparando Ambos lados quieren elevarse a su estado máximo Solo así podrán realmente enfrentarse entre sí Los tres reyes dioses conocen la identidad de su propio dios padre, el rey dios titán y el dios poderoso ¿Y Cronos no comprende a sus tres hijos? Por supuesto que esto es imposible Por supuesto que conoce las características especiales de sus tres hijos y está haciendo los preparativos para todo Esta guerra de los titanes también es una oportunidad para Cronos Su padre, el dios del cielo, dejó una maldición sobre sí mismo antes de regresar al cielo Ahora, él también quiere romper esta maldición Crono Tendrá más oportunidades durante mucho tiempo Cronos ha estado atado no sólo por su responsabilidad como dios rey, sino también por la maldición de su padre Cronos ha roto las restricciones del mundo mítico y realmente ha entrado en el nivel del dios antiguo Sin embargo, es un rey dios Con la posición de rey dios, ha sido ascendido paso a paso y alcanzó esta posición Para cumplir con sus responsabilidades, debe pagar por lo que obtiene Esto es algo natural Además, Cronos también fue maldecido por su padre Se puede decir que todos estos son como cadenas que atan a Cronos firmemente Ahora Cronos finalmente encontró esta oportunidad Esta era la mejor oportunidad para Cronos, y también fue una muy buena oportunidad para los tres reyes dioses ¿Eh? ¿Qué es eso? Hypnos y Thanatos, los dioses gemelos, estaban discutiendo casualmente Afortunadamente, si estuvieran en otro lugar, me temo que Cronos sería él mismo Voy a matarlo directamente Después de todo El nombre de Dios no es algo que se pueda discutir casualmente Si la discusión no se hace apropiadamente, pueden ocurrir accidentes Solo En ese momento, los dioses gemelos estaban muy conscientes de algo Se dieron la vuelta y vieron una existencia especial en el pequeño mundo conectado con el inframundo Y llegaron al inframundo Este es un ser muy especial de rostro pálido Hypnos estaba un poco aturdido y dijo en voz baja ¿Tanatos, es eso un alma? Hypnos en realidad vio el aura de los vivos sobre esta alma No ¿Es esto demasiado escandaloso? Si dices que el inframundo está abierto Es comprensible que haya seres del mundo mítico que llegaron por la fuerza a Iraizaca En este pequeño mundo, un ser puede aparecer en forma de ser vivo y venir con fuerza a Irazan ¿El inframundo? Indigmante Indigmante Esto es sencillamente escandaloso Esto, Thanatos también lo estaba sintiendo Sacudió la cabeza y dijo Parece estar entre la vida y la muerte, un alma y un ser vivo En este caso, Thanatos no sabía qué Para decir Como dios de la muerte, también estaba confundido ¿Cómo debería manejar esta situación? En este momento Sin esperar a que los dioses gemelos reaccionaran, surgió una luz de color púrpura oscuro Era una estrella mágica Al ver esta estrella mágica, los dioses gemelos también se calmaron No hay problema, es de MMP Acabamos de empezar a tomar la gestión del inframundo Simplemente salimos a dar una vuelta Si algo sale mal, entonces realmente tenemos que morir Pero Con el surgimiento de Demon Star, es completamente diferente La aparición de Demon Star representa esta existencia especial entre la vida y la muerte En realidad, es el luchador perfecto de Hades, así que eso está bien, no hay problema Después de la transformación de la estrella demoníaca, pronto, una figura vestida con ropa del inframundo de color púrpura oscuro salió paso a paso Caminó hacia los dioses gemelos, se inclinó levemente y dijo Lorivnos, Thanatolorsi Viac Los dioses gemelos también asintieron y dijeron con voz tranquila Vuelve a Demon Star para practicar El inframundo se encuentra actualmente en un estado de bloqueo Es mejor no moverse casualmente Villac volvió a inclinarse y se fue Aunque su actitud era respetuosa, no era la de un esclavo, sino un poco más baja Esto es normal para un nivel de postura, el guerrero Hades perfecto y Hades son iguales El nacimiento repentino de este perfecto guerrero del inframundo confundió mucho a los dioses gemelos Pero no importa cómo lo digas, esto es algo bueno y puede considerarse como tu propio crédito Despierta Hermana, Estia está aquí Los dioses gemelos no hablan de cuán grande es su crédito y de lo que pueden obtener Lo principal es que su señor Hades le entregó la gestión del inframundo y ha descubierto un luchador perfecto Echar un vistazo Echar un vistazo ¿No es esto un reflejo de la propia capacidad? Excepto por el nacimiento de Viac, el siguiente inframundo volvió a la calma normal Después de todo, el funcionamiento general del inframundo no requiere ningún procesamiento, solo espere en silencio 700.000 años El tiempo pasó muy rápido, y cuando Hades volvió a despertar, la pérdida de sangre del corazón se había restaurado por completo No solo eso, después de 700.000 años de alimentación Hades puede sentir claramente que la conexión entre él y su propio Hades se ha vuelto más fuerte Ya sea la estrella demoníaca o el inframundo, ambos son el núcleo del propio Hades, y la conexión con Hades es casi la conexión de la vida Y esta trinidad de ropa de Hades obviamente no ha alcanzado este nivel Hades necesita mucho tiempo para calentarse, y la ropa de la trinidad de Hades también se calienta al nivel de la estrella del diablo y el inframundo Estrella celestial Nigromante nigromante Viac Un perfecto luchador del inframundo nació de nuevo Durante estos 700.000 años, el inframundo conectó el pequeño mundo, ejecutando el ciclo de la vida y la muerte, trayendo el poder de él Con la entrada del poder del mundo, los 72 pilares de los demonios están mejorando cada vez más rápido bajo la influencia de una gran cantidad de poder mundial 5 millones de años Solo se necesitan 5 millones de años como máximo para que nazcan los 72 pilares de los demonios En el momento en que Hades despertó, casi controló todo el inframundo en estos 700.000 años Lo que sucedió exactamente en ese momento fue cuando retiré mis pensamientos Considerándolo todo Todo el inframundo ha estado prosperando en estos 700.000 años Para ser honesto, Hades incluso dudaba de que si se le daba suficiente tiempo, fuera solo el poder del mundo traído por el pequeño mundo Todo puede promover el avance del árbol del mundo De este modo Permítete entrar en el nivel del dios antiguo Después de todo, ahora ya eres lo suficientemente especial El poder supremo que preparaste al principio parece haberse convertido en una decoración Pero Hades sabe que el árbol del mundo logra su propio progreso Esto es solo un método de mejora No significa que solo pueda avanzar de esta manera La cristalización del poder supremo que ha acumulado, si es posible Usado perfectamente, ¿por qué no es este un método? Hades gradualmente se retractó de sus pensamientos Por el momento, no hay necesidad de preocuparse Una vez más, lo que debería haber terminado ha terminado y la guerra de los titanes debería comenzar A continuación, Hades usurró en silencio Todo debería comenzar Los preparativos son suficientes Ir demasiado lejos no es suficiente Si continúas, Dios Padre también hará todos los preparativos Hades pensó en su padre, el invencible rey titán Y dijo con una rara voz sería ¿Estás listo para todo? Esta oportunidad nos pertenece a los dos Ahora, es hora la puerta al mundo El inframundo se abrió y los dioses gemelos entraron Arrodillándose respetuosamente Mira, señor Hades Hades asintió con indiferencia y dijo Hibnos, Thanatos, ¿estás listo con todo lo que hay que preparar? Respetuosamente El dios del Hades está listo, y todo está esperando al Hades Su orden, mi señor Hades estaba a punto de decir algo Pero de repente se detuvo y la atmósfera se volvió silenciosa Los dioses gemelos se arrodillaron en el suelo Y no se atrevieron a decir nada Y mucho menos a hacer preguntas Al poco tiempo Hades dijo Hibnos, Thanatos, ve y abre la puerta del inframundo y tráela Sí Los dioses gemelos no preguntaron quién era Pero abandonaron el inframundo respetuosamente Y fueron a abrir la puerta del inframundo Las puertas del inframundo saludan a este señor Hades susurró suavemente Hermana, ¿por qué estás aquí? En este momento Una figura pequeña pero de aspecto infantil estaba allí Esperando en silencio algo Con el tiempo En realidad La tierra abrió gradualmente una puerta oscura Que se llamó la puerta del inframundo Los dioses gemelos salieron de ella y quedaron atónitos cuando vieron a la diosa Estia, como hija mayor de Cronos y Rea Es también hermana de los tres reyes dioses Independientemente de su poder divino Su estatus es absolutamente incuestionable Hibnos dio un paso adelante Se inclinó levemente y dijo Señor Estia, por favor ven por aquí Jejeje Hibnos, no es necesario Llámame así, solo soy una diosa que está acostumbrada Como herramienta Punto 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 Los dioses gemelos no aceptaron esto Pero llevaron a Estia al inframundo Y justo después de entrar al inframundo Estia también quedó atónita Aunque era pequeña, como hermana mayor Ella en realidad era una diosa muy gentil y madura De la historia original Se puede ver que Estia puede ser considerada como una de las tres diosas vírgenes Sus habilidades, fuerza y destreza son extremadamente sorprendentes en todos los aspectos En un lugar tan caótico como el Panteón Griego, es bastante sorprendente poder sobrevivir solo Pero Aún así, Estia no podía creerlo en el momento en que entró al inframundo ¿Qué es esto? El funcionamiento de todo el inframundo es completamente próspero A pesar de El inframundo da a la gente una sensación de tristeza Pero esto se debe a que este es el inframundo y los dioses son diferentes de esos fantasmas solitarios Ven la esencia a través de la fuente El inframundo actual se está desarrollando rápidamente Especialmente, Estia se quedó completamente en silencio cuando vio el árbol del mundo que recorría todo el inframundo ¿Era ese el árbol del mundo que había echado raíces y crecido hasta tal punto? Estia incluso sintió que no podía girar la cabeza No ¿Qué es esto? ¿Qué tan aterrador es este hermano menor suyo? En este momento Los dioses gemelos también enderezaron sus espaldas con orgullo ¿Cómo debería decirlo? Este es su propio hogar con una identidad como la diosa Estia Mostrando tal apariencia, ¿no significa esto? Esto es orgullo Esto es confianza Esta es la confianza en uno mismo de ser el dios de lares Dios y el dios señor comparten el bien y el mal Estia se convirtió en el dios de Hades, inesperado pero natural Señor Estia Por favor, ven por aquí Está bien No pudo evitar negar con la cabeza En realidad no era una broma, aunque sabía que su hermano probablemente daba mucho miedo Pero ¿Realmente nunca pensé que mi hermano sería tan aterrador? Los dioses gemelos abrieron la puerta al inframundo y llevaron a Estia allí Pronto llegaron a la tierra pura del paraíso Punto 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 Hades miró en silencio a Estia que salía por la puerta del inframundo, pareciendo estar pensando en algo ¿Por qué vino su hermana mayor al inframundo? Hades, dijo Estia suavemente, pensé que eras poderoso porque naciste lo suficiente, pero nunca pensé que tu poder sería tan asombroso Estia incluso en la tierra pura del paraíso, todavía podías ver el mundo imponente Árbol que lo penetró todo Frente a Hades, ella realmente no pudo evitar suspirar No podía describirlo con palabras Hermana, Hades habló lentamente y dijo ¿Por qué viniste al inframundo? La voz de Hades era tranquila, como si no tuviera ninguna curiosidad Yo, Estia miró a Hades y después de permanecer en silencio por un momento, de repente sonrió y preguntó gentilmente Hades, tu hermana mayor, puede que no tenga hogar ¿Estás dispuesto a dejarme ir? ¿Inframundo? Punto 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 Cuando los dioses gemelos escucharon esto, parecieron realmente sorprendidos y se miraron la nariz, la boca y el corazón Sé bueno ¿Qué es esto? Si esto hace que Estia entre al inframundo, ¿significa esto que Lorades, quien representa a su familia, pronto se convertirá en el dios rey? Por supuesto Este rey dios no es un rey dios en términos de fuerza, sino un rey dios en términos de estatus Representa al verdadero rey dios que gobierna el cielo, el mar, la tierra y el inframundo Uno y Cronos es el indicado Ahora En la tercera generación del panteón, probablemente sea imposible que Hades sea el rey de Plutón Poseidón sea el rey del mar y Zeus sea el emperador del cielo En primer lugar, nadie se somete al otro y nadie Puedes hacer que cualquiera se someta Entonces, si quieres convertirte en un verdadero rey dios, es imposible Pero incluso si esto es sólo de nombre, en términos de autoridad, los beneficios que puede traer son extremadamente altos ¿Cómo dices eso? Ocupando la justicia, todo lo que digas es correcto La posición del rey dios se basa básicamente en este principio Hades dijo en voz baja Hermana, debes saber muy bien que no estoy interesado en el llamado puesto de rey dios Si te unes al inframundo, no obtendrás todo lo que quieres, dijo Hades muy claramente Estia, Demeter, era Estas tres hermanas representan, en cierto sentido, la propiedad del trono del rey dios Se les considera con derecho a voto Con el apoyo de Estia, ella ya tiene dos votos Pero el problema es Realmente no estoy interesado en la llamada posición de dios rey Aunque es imposible rendirme directamente, si no estoy interesado, no estoy interesado Si me obligas a interesarme por esto, no habrá nada que pueda hacer al respecto Entonces Hay algunas cosas que Hades debe dejar claras de antemano Por supuesto, no tiene ninguna objeción a la incorporación de su hermana mayor Cuando un dios de nivel titán se une a su mando, ¿tiene alguna necesidad de negarse? Aunque Estia no es el dios real del inframundo, como dios de la cocina y la familia, en cierto sentido corresponde a la reencarnación, y existe una ligera conexión con la relación forzada Jejeje Dijo Estia con una suave sonrisa Hades, esto es lo que pensé No estoy interesado en la posición del rey dios Quiero una vida pacífica Zeus no me dará una vida pacífica Poseidón parece estar estudiando algo extraño, solo a ti Dado que Estia lo dijo, Hades, naturalmente, no se negó Es necesario Estia sonrió y sacó su corazón de dios con mucha naturalidad También entendió las reglas Este era el sentido apropiado del ritual Hades aceptó el corazón de dios y dijo en voz baja Hermana, el inframundo no necesita que usted se ocupe de nada Si quiere vivir en el inframundo, simplemente viva aquí en silencio, dijo Estia suavemente Maestro Hades, muchas gracias, entonces también puedo disfrutar de mi vida pacífica Hermana Hades dijo en voz baja Puedes llamarme Hades Si tilde tilde Estia sacudió la cabeza y dijo suavemente Ya que ya lo soy Dios de Hades, debo tener la etiqueta adecuada, pase lo que pase, es lo correcto Ah Este asunto Así se decidió Estia se unió al inframundo y se convirtió en la diosa del inframundo Después de crear su propio planeta, entró por completo en la vida de una chica hogareña Para Estia, su personaje es así, muy gentil y tranquilo, y no le gustan esas magníficas tormentas Y para ella, la mejor opción es su hermano mayor, Hades Al personaje de Zeus siempre le gusta causar problemas, y Zeus es un verdadero Alexandre Dumas Para Estia, ella realmente no quiere ser la que se meta con ella Poseidón Poseidón tiene una personalidad fría y Estia sintió que parecía haber algo mal con su segundo hermano Estaba estudiando algunas cosas extrañas Estia finalmente se rindió con Poseidón y Zeus Después de llegar al inframundo, realmente sintió que su hermano mayor era la opción más adecuada y Hades era la adecuada Resulta La elección de Estia es correcta Hades realmente no tiene requisitos para Estia Si estás dispuesto a unirte, simplemente únete Si el inframundo no ha alcanzado ese límite, no es necesario que hagas nada Pero Ahora habéis entregado el corazón de Dios y estáis viviendo y muriendo con el inframundo Cuando llega el momento en el que realmente necesitáis actuar, os resulta imposible negaros Hymnos, Tanatos, prepárense para ir al corazón del océano Si La orden de Hades pidió a los dioses gemelos que prepararan el marco de Plutón nuevamente Para ser honesto, no sabía mucho sobre Estia, la hermana mayor Cuando llegué, también me sentí muy extraño y tuve una sensación extraña Pero ¿Cómo debería decirlo? Después de pensarlo un poco, entendí que Hera y Demeter se unieron al inframundo Eso era simplemente imposible, y la unión de Estia, aunque inesperada, parecía natural Reuniéndose nuevamente en el corazón del océano, todo debería comenzar Plutón condujo hacia el mar nuevamente En comparación con la última vez que llegó, el mar ahora está más lleno de atmósfera militar Como si la guerra estuviera a punto de estallar Pero De hecho, esto es cierto La guerra de los titanes ya no se retrasará Lo que debería estar preparado ya está listo Si continúa retrasándose, se convertirá en un problema Hades bajó del carruaje de Plutón, se detuvo y miró en silencio el corazón del océano frente a él En comparación con la última vez que llegó, la amenaza que el corazón del océano representaba para él era aún mayor Parece Durante este período de casi un millón de años, con el control del corazón del océano por parte de Poseidón, o con la ayuda de los tres hermanos Cíclopes, obviamente sucedió algo interesante Hades ya no pensó demasiado, sino que caminó hacia las profundidades del corazón del océano Donde se reunieron los tres reyes dioses, Poseidón y Zeus ya estaban sentados en sus tronos, esperando en silencio Hades no desperdició palabras y también se sentó en su asiento Los dioses gemelos estaban detrás de él, y detrás de Poseidón, estaban los cinco dioses del océano Detrás de Zeus estaban Metis y Prometeo, los dos dioses de la sabiduría En este momento La puerta al inframundo se abrió y Estía salió con una sonrisa en su rostro, mientras que las dos diosas de Metteriera también salieron del templo del océano De repente Una gran cantidad de dioses se reunieron aquí, y Poseidón y Zeus pensaron un poco en la acción de Estía de salir por la puerta del inframundo, es decir, no le prestaron más atención Aunque Estía no significó mucho Dijo unirse bajo el mando de Hades, pero para los dos dioses, ahora no es el momento de pensar Punto 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 La atmósfera gradualmente se volvió silenciosa Aunque todos los dioses estaban presentes, permanecieron en calma Nadie habló primero, ya que todos parecían estar pensando en algo Y al observar esta escena en silencio, Zeus también estaba muy indefenso ¿Sabía que estaba esperando a que sus dos hermanos hablaran primero? No te preocupes por eso Es básicamente imposible, así que toma la iniciativa y habla Hades Poseidón Zeus habló primero y preguntó ¿Cómo están tus preparativos? Listo Sí En silencio, en este momento, realmente sintió un dolor extremadamente severo en la cabeza No ¿Qué estás haciendo? ¿Será que no sabes que esta es una batalla entre titanes? ¿No deberían ustedes poner algo de energía? Bueno Zeus realmente se sintió cansado En este momento, sintió que su cabeza realmente zumbaba ¿Ustedes dos realmente se tratan como una sola persona, ah? No, sé un dios Aunque estaba indefenso, Zeus continuó En ese caso, seguramente No hay necesidad de retrasar esta batalla entre dioses, ¿verdad? No es necesario, dijo Poseidón con indiferencia Lo que se debe preparar ya está listo Si continúas retrasándolo, es sólo para permitir que el Padre Dios esté adecuadamente preparado El significado ya es muy obvio, la misma actitud Está bien Los ojos de Zeus brillaron con una luz intensa Después de tantos años, aunque en su opinión todo lo que debería estar preparado ya está preparado Pero nunca ha tenido prisa Porque Zeus también sabe que no debe ser descuidado al enfrentarse a su padre Y ahora Zeus cree que ahora es el mejor momento para empezar a enfrentarse a su padre En ese caso Zeus miró a Hades y Poseidón uno por uno, y dijo muy seriamente Entonces Es hora de que comience esta guerra divina Y es hora de que el mundo mítico dé paso a un nuevo maestro Las palabras extremadamente dominantes de Zeus hicieron que Hades y Poseidón simplemente lo miraran en silencio Sintieron como si estuvieran mirando a su tonto hermano menor Esto los hizo extremadamente dominantes y extremadamente dominantes El confiado Zeus casi escupe una bocanada de sangre ¿Cómo ha ocurrido? Enojado Zeus realmente sintió que su presión arterial aumentaba Estaba realmente enojado Para ser sincero Para Zeus, él es realmente una persona de buen carácter Aunque es codicioso, loco, lujurioso y se puede decir que está lleno de diversas emociones En realidad es como una persona normal cuando enfrenta sus propios problemas Esta mirada en sus ojos Zeus no levantó la mesa directamente, sintió que su mentalidad era buena Ustedes dos Dijo Metis con voz suave en este momento Ya que se han hecho los preparativos que deberían hacerse, entonces Ustedes dos, en su opinión, ¿dónde debería comenzar la próxima guerra divina? En el momento adecuado, lo que también hizo que Zeus se calmara nuevamente Como dios del trueno, su temperamento no es muy bueno Asimismo, Zeus es más irritante para estos dos hermanos Metis también lo sabía, y Metis en realidad estaba muy contenta Había estado pensando en cómo su propio Zeus podría calmar su carácter arrogante y extremadamente irritable Es bueno ahora Originalmente, Metis todavía estaba pensando en eso, pero desde el primer encuentro de los tres dioses hasta hoy El carácter de su propio Zeus está mejorando cada vez más Realmente esto no es una broma, realmente está mejorando cada vez más Jinren y la ciudad son cada vez más altos Después de todo, esto es lo que hace que Metis esté más satisfecho Conocía la debilidad de Zeus y, por supuesto, esperaba encontrar una manera de lidiar con ella Pero aunque era esposa, todavía era ministra, podría hablar casualmente con el rey Zeus es el dios rey La mayor diferencia entre un rey dios y un rey humano es que un rey dios se convierte en rey dios No por operaciones sofisticadas o por el apoyo de alguien, sino por su propia fuerza absoluta Incluso si es un rey dios natural, debe haberlo hecho Fuerza absoluta De lo contrario Pero serán muy miserable Mira a Hades y Poseidón en la historia original, qué miserables eran De hecho, se puede ver que el dios rey sin fuerzas es sólo una broma Entonces Metis no pudo decir nada más Ahora que su Zeus estaba mejorando cada vez más, Metis estaba realmente feliz Sin embargo, este no era el momento adecuado para que ocurrieran errores Entonces Metis habló Ella tomó la iniciativa de seguir las palabras de su propio Zeus y habló en voz baja En cuanto a la identidad de Metis, Hades y Poseidón no se negaron Después de todo, realmente es hora de comenzar La segunda guerra de dios Guerra de titanes Hades y Poseidón, los dos dioses, realmente no conocen los muchos cambios psicológicos de Metis Si lo supieran, probablemente no les importaría en absoluto Punto 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 Los dos dioses permanecieron tranquilos, pensando más en todo lo que dijo Metis ¿Cómo diablos comenzará la próxima batalla entre los titanes? Y eso es lo que más importa Iré a buscar a Hiperión Hades fue el primero en hablar, su voz era muy tranquila Pero Las palabras de Hades hicieron que Poseidón y Zeus parecieran solemnes Hiperión, el dios del sol, era el hombre más fuerte entre los doce dioses principales de los titanes Hiperión y Coos son conocidos como la mano derecha de Cronos, pero en comparación con Coos, Hiperión es demasiado aterrador Solo hay una cosa que es segura Es decir, Hiperión definitivamente ha alcanzado el nivel del rey dios, ¿y qué tan poderoso es este hombre solitario y solitario? Ningún dios lo sabe No hay problema Zeus ya no luchó tanto, pero su expresión se volvió seria y aguda, y luego dijo Hades, mataste a Hapeto y Coos Después de que murieron, ¿murieron directamente? Suchucen, de Zeus La pregunta fue en realidad muy simple ¿Es útil Suchucen? Si es útil, entonces cazar a los doce dioses principales de los titanes no solo debilitará el poder divino de su invencible rey dios titán y dios padre, sino que también complementará su propio poder divino Hades abrió una mano y emergieron dos cristales de origen y dos Suchucen Hades dijo en silencio Los doce dioses principales de los titanes realmente no morirán Incluso si son aniquilados hasta el extremo, eventualmente dejarán sus cristales originales Mientras se les inyecta el poder divino apropiado, aún resucitarán Esto, Poseidón y Zeus fruncieron levemente el ceño Esto es realmente difícil de hacer ¿Se podría decir que... solo se puede sellar? ¿No hay forma de borrarlo? No hay forma de borrarlo Hades ciertamente sabía lo que estaban pensando sus dos hermanos y continuó El origen de los doce dioses principales de los titanes representa el origen de la tierra En cuanto a Suchen, lo mismo es cierto Está bien D. No hace falta decir que... Comprendido Poseidón y Zeus no son tontos Por supuesto, los dos dioses entienden lo que quieren decir Los doce dioses principales de los titanes, Suchen, están conectados a la tierra detrás de ellos ¿O tienes una manera de aplastar la tierra directamente? Si acepta honestamente este factor inestable, puede haber una bomba en cualquier momento ¿Cómo hacer a Nikos la tierra? Muy simple Solo necesitas matar a la diosa de la tierra HMM Zeus frunció el ceño y dijo Es realmente un dolor de cabeza Hades, ¿crees que el cristal de origen y Suchen se pueden sellar? No le dio a Zeus la oportunidad de negarse y le entregó directamente el cristal de origen y Suchen a Zeus A mí Zeus realmente quiere regañarla ahora ¿Soy un contenedor de reciclaje de basura? ¿Me darás esto? Pero las cosas me han sido entregadas Si no las acepto en este momento Realmente me avergonzaré y me arrojarán a la casa de mi abuela Finalmente Zeus solo pudo apretar los dientes y guardar las cosas Poseidón también asintió y dijo Me enfrentaré a Oceanus y Tetis Te dejaré el sellado posterior, Zeus Zeus asintió y recuperó la compostura Se calmó en su corazón Aunque esto es algo problemático También es una muy buena oportunidad para tener algo que ver con Gaia Si puedes aprovechar esta oportunidad Justo ¿Cómo podrían Hades y Poseidón no saber lo que estaba pensando Zeus? Naturalmente, los dos dioses también sabían de esta posibilidad Pero buscaban la piel de un tigre Es mejor ser honesto A veces es difícil decir si puedes conseguir lo que quieres Considerándolo todo Este asunto quedó resuelto y Zeus dijo con calma En ese caso, me ocuparé de Cleos y Mnemosine, Hades, Poseidón, Zeus Los tres reyes dioses también están buscando oponentes adecuados uno tras otro Así como los doce dioses principales de los titanes con los que hay que lidiar Los doce dioses principales de los titanes son todos dioses de Cronos En consecuencia, pueden lidiar con Cronos Norte quedó debilitado No sé si este tipo de debilitamiento es lo suficientemente útil Pero no importa lo que sea, siempre es bueno poder debilitarlo Esto es guerra, y poder debilitar una parte es una parte Cosa sumamente importante Coos y Japitus, los dos principales dioses titanes, han muerto en manos de Hades Poseidón eligió a Océano y Tetis Zeus eligió a Cleos y Mnemosine Finalmente, incluyendo a Hiperión, ya hay siete dioses titán Después de deducir a Cronos y Rea, ya son nueve Al final, solo quedan tres diosas, Teía, Fuebe y Temis Se tratará de estos doce dioses titanes Después de confirmar la siguiente situación, los tres reyes dioses se fueron con sus propios dioses Y Estia caminó junto a Hades y dijo en voz baja Señor Hades, se puede ver que Zeus está muy interesado en el tema del sellado de los doce dioses principales de Titán Probablemente esté planeando tener relaciones sexuales con la diosa de la Tierra Hagamos algunos tratos Lo sé Frente a su hermana, Hades fue un poco más suave y dijo en voz baja La idea de Zeus es muy peligrosa Los doce dioses principales de los titanes deberían ser sellados Es imposible tomar la iniciativa de romper el sello por un tiempo Momento En ese caso, Hades no dijo nada más Todos entienden que firmaste un contrato con la diosa de la Tierra, pero al final, violaste el contrato ¿No importa qué método se utilice, lo haces? ¿Crees que te sentirás mejor? Hades siempre ha sospechado que la posición de señor de la Tierra, un dios rey especial, estaba en manos de la diosa de la Tierra ¿Por qué recayó en Atenea? Estimar Zeus engañó a la diosa de la Tierra acerca de los doce dioses principales de los titanes Y la enojada diosa de la Tierra decidió renunciar a su señor de la Tierra y cayó sobre Atenea, lo que desencadenó eventos posteriores Por supuesto La autoridad de la Tierra es realmente inútil para la diosa de la Tierra Ella es el dios creador Para decirlo sin rodeos, todo es creado por ella Por supuesto, esto no tiene nada que ver con Hades Cuando Hades, Poseidón y Zeus abandonaron el corazón del océano uno tras otro, también representaron La segunda guerra de Dios Guerra de Titanes Ha comenzado oficialmente Un combate cuerpo a cuerpo entre dioses El caótico mundo mítico Guerra de Dios Esta no es la primera vez, ya es la segunda vez, la primera batalla entre dioses en el cielo En ese momento, el mundo mítico aún no se había desarrollado hasta tal punto Muchos dioses no nacidos en realidad no saben cuán brutal es la batalla entre dioses en el cielo Pero cualquiera que la haya experimentado lo sabe Cronos y Urano, la batalla entre los dioses padre e hijo en el cielo, es muy aterradora Y La segunda guerra divina ¿No es aterradora esta batalla de titanes? Tengo miedo Esto es algo que nadie puede negar, especialmente los dioses que han vivido la primera guerra divina, lo tienen muy claro Me temo, es una lástima No hay tiempo para que estos llamados dioses antiguos expresen sus sentimientos sobre la vida Cuando los tres reyes dioses anunciaron el comienzo de la guerra de los titanes, el inframundo, el mar y el cielo Un momento No sé cuántos dioses nuevos han surgido Esta gran cantidad de dioses nuevos parecen ser un grupo de locos, no importa que dios sean, simplemente comienzan una guerra Estos nuevos dioses en realidad fueron creados por Hades, Poseidón y Zeus Naturalmente, no tenían miedo Para decirlo sin rodeos, eran sólo carne de cañón Dios titán Nuevos dioses Así como también Esos dioses que se escondían y no estaban dispuestos a rendirse a Cronos también se vieron obligados a unirse En una batalla entre dioses tan aterradora, ¿quieres separarte y estar sólo? No bromes Eso es simplemente imposible Por lo tanto La guerra se volvió cada vez más aterradora En menos de un año, encendió por completo todo el mundo mítico y todos los dioses se vieron obligados a involucrarse Qué campo de batalla más aterrador, como dios del Hades en el inframundo y uno de los dioses del Hades más poderosos, Etel naturalmente quería participar en la guerra Los dioses gemelos siguen al maestro Hades y Mephistófeles generalmente no necesita que él actúe Después de todo La identidad de Mepisto es bastante especial Como demonio contratado, no necesita ser mostrado por completo, sino que puede ejercer un poder aún más sorprendente escondiéndose en la oscuridad Entonces la identidad de este comandante recayó en los dos hermanos y hermanas Eter y Emeda Como hijo mayor e hija mayor de la antigua pareja de dioses Edebus y Nix Estos hermanos son lo suficientemente perfectos en todos los aspectos Incluido el poder divino, las leyes, las habilidades y el estatus Y En este corto periodo de un año, Etel vio lo aterradora que era la guerra divina La tierra se había tenido gradualmente de color púrpura oscuro Que estaba teñido con la sangre de los dioses, y el cielo siempre era de color púrpura oscuro Se acumulaban nupes oscuras y llovía sangre Abajo Etel Emera se acercó y dijo con calma No pierdas el tiempo aquí, todavía tenemos mucho que hacer Entiendo En una frase, no pudo decir nada compasivo También era el dios del Hades Si ese fuera el caso, se sentiría avergonzado Emera dijo en voz baja El maestro Hades una vez dispuso que los dioses que murieron en la batalla Excepto los dioses que fueron creados por la fuerza, pudieran ser enviados al inframundo El significado de Hades era muy simple De todos modos, estos incluso si un dios muere Todavía está muerto, pero después de haber sido nutrido por el poder divino y cultivado las leyes durante tantos años Su cadáver también es útil Es enviado al inframundo, arrojado al inframundo y absorbido por el inframundo Futuro Quizás después de absorber suficientes cadáveres de dioses Iraozaka se convertirá en un lugar donde los dioses han caído Y cualquier dios que entre en él quedará debilitado al extremo Hades simplemente tiene esa idea ¿En cuanto así puede tener éxito? Esto no importa De todos modos, después de que termine la segunda guerra de los titanes No pasará mucho tiempo antes de que haya una tercera guerra de dios Si no tiene éxito esta vez, continúe la próxima vez Pero Etel y Emera no saben todo esto Para el hermano y la hermana Hades, esta es la primera tarea que Hades les asigna Si no pueden manejar esa tarea bien, después de eso, simplemente no tuve cara Empecemos, estimó Etel ligeramente Según las estimaciones de tiempo, la guerra divina actual ha arrasado por completo todo el mundo mítico Como era de esperar, todos los dioses han sido arrastrados a ella Es hora de que empecemos No sólo eso, sino que los hermanos y hermanas también comenzaron a moverse Dios comenzó a actuar, y otros dioses del inframundo, naturalmente, también comenzaron a entrar en la batalla entre dioses Por supuesto Como dioses del inframundo, no temen a la muerte Eso no significa que, por otras razones, si no pueden abrir la puerta al inframundo, simplemente puedan irse a casa El peor de los casos es que lucharé para perder el cuerpo divino De todos modos, usaré un movimiento para autodestruirme contigo En el futuro, como dioses del Hades, podrán volver a concebir cuerpos divinos a medida que pase el tiempo Esto es sólo una cuestión de consumir algo de tiempo y no es un gran problema Inmortal Esto es lo más especial de Hades A lo sumo, significa perder algo de poder divino Para otros dioses, perder el poder divino y caer al reino es algo muy terrible Pero para el inframundo actual, permanecer en el inframundo es honesto El calor del árbol del mundo, no lleva mucho tiempo reponerlo Por supuesto ¿Qué significan estas situaciones? Para ser sincero Los dioses del Hades son un grupo de locos, simplemente luchan por sus vidas, sin ningún miedo Esto hace que otros dioses no quieran luchar por sus vidas con estos dioses del inframundo, no Participaron en la guerra de Dios, pero acaban de comenzar la guerra El objetivo más importante de la guerra es encontrar una manera de sobrevivir, y no quieren luchar por sus vidas con Hades Con el tiempo Por el contrario, los dioses de Hades no pudieron encontrar oponentes, lo que promovió una forma diferente de seguridad Por supuesto, los dioses de Hades no eran idiotas y no podían jugar el tipo de desafío entre niveles Propios colegas Esto es lo que creó esta situación, y cada dios del Hades es muy claro Pero, siempre que sea un dios asesino o un dios de la muerte, abrirá directamente la puerta al inframundo y arrojará el cuerpo a Irazaka Más que eso Todas las ropas del inframundo en manos de Hades han encontrado sus propios cuerpos humanos Cada luchador perfecto del inframundo no hace ningún movimiento, sino que usa su alma para encontrar el cuerpo humano para controlarlo y luego luchar Si no, estos perfectos luchadores del inframundo son tesoros Lo que necesitan es tiempo para crecer, no sólo para subir y luchar por sus vidas Eso no tiene ningún sentido La charla entre las tres diosas, las elecciones completamente diferentes del dios del Hades y el guerrero del inframundo La actividad también provocó una reacción en cadena para el dios del mar y el dios del cielo, también se vieron obligados a activarse La batalla original entre dioses comenzó a ser forzada ¡Ay! Estia caminó sobre la tierra, suspirando en silencio, sacudiendo la cabeza y dijo con emoción La guerra de Dios Siempre traerá muerte Este sentimiento, Estia sacudió la cabeza, como la diosa del hogar y la familia Ella esencialmente representa la vida Después de todo, la familia representa la vida, la vejez, la enfermedad y la muerte Esta es la razón fundamental por la que Hades está dispuesto a aceptar a su hermana mayor Para Hades, no necesitas ser un buen dios, porque con la bendición del árbol del mundo, te unes al inframundo y puedes ser cultivado a medida que pasa el tiempo Y si los atributos no coinciden, eso no es bueno En otras palabras, ¿quieres que un dios del mar se una al inframundo? ¿Ah? Eso no es una broma El dios del océano representa la vida, a menos que el dios del océano se integre directamente en cualquiera de los cuatro ríos Styx y se convierta en el dios de Styx, pero el problema es Si este es el caso, ¿no podría Hades cultivar a los cuatro dioses Styx de manera casual y lenta? Esto es lo que piensa Hades, porque con el apoyo del árbol del mundo, todo el inframundo seguirá desarrollándose perfectamente Por eso, para todo el inframundo, la fuerza de Hades no es importante, lo importante es la idoneidad y la lealtad Es lo que más importa Y esta es una de las más especiales ¿Cómo puedo decir esto? Un día, mi hermana mayor vino a unirse a ti y te dio todas sus propiedades El significado es muy simple En una villa grande, puedo elegir una habitación, comer y dormir Sería una pena que Hades no estuviera de acuerdo Para Hades, que ha alcanzado el nivel de rey dios, las ganancias y pérdidas a corto plazo son en realidad insignificantes Pero esta cuestión de la cara es muy importante Los reyes dioses en este nivel se preocupan más por la cara En cierto sentido, han alcanzado el punto más alto de un mundo mítico Porque los dioses antiguos generalmente no renuncian En tal situación, si pierdes la cara, será un asunto de por vida Es como los santos en la antigüedad, aparte de la suerte, lo más importante es su cara Estia no dijo nada más Simplemente caminó tranquilamente por el camino No necesitaba hacer nada porque Hades la ayudaría a lidiar con eso No subestimes al guerrero del inframundo El luchador perfecto del inframundo requiere un largo periodo de entrenamiento Y ahora, con la mejora del inframundo y la mejora del Hades Estos antiguos luchadores del inframundo elegidos por Mingui comienzan en el nivel de dioses de segunda categoría Estia Demeter Era Estia se detuvo cuando escuchó la voz, giró la cabeza y miró a las dos diosas caminando hacia ella paso a paso Él también tenía una sonrisa y parecía muy tranquila Eh No No solo dos diosas, los visitantes eran naturalmente Demeter y Hera Además de las dos diosas, Aera la seguía una diosa que sostenía un tridente, vestía una falda larga y tenía el pelo largo y azul Diosa de la lucha y la discordia Eris Estia solo miró levemente a Eris, pero no hubo fluctuación ¿Por qué? Si Estia recordaba correctamente, antes de que estallara la guerra de los titanes Eris parecía haber aparecido en el inframundo y habló de algo con los dos dioses del inframundo, Etel y Emera Cuando Estia vio esta escena, inmediatamente entendió algo Aunque por su apariencia, en comparación con estas diosas de piel clara, hermosas y de piernas largas Estia parecía ser una niña pequeña Pero Estia es muy inteligente, muy racional y sabia De lo contrario, sería imposible renunciar al Zeus elegido por sus dos hermanas y elegir directamente a su hermano mayor, Ares Estia sabía que Eris debía haber estado claramente involucrada Aunque no sabía cómo lidiar con los asuntos posteriores después de entregar el corazón de Dios No le prestó demasiada atención Era, naturalmente, vio la mirada amplia de Estia y dijo con calma Estia, este es mi Dios, Eris Mira a Lor Estia Eris inclina obedientemente, sin ningún movimiento innecesario, y no intentes hacer ningún contacto visual Esto es imposible ¿Para qué Dios se esconda? Sí Estia asintió y luego preguntó con calma Demeter, era, ¿tienes algo que ver conmigo? Demeter miró a Estia y pensó por un momento ¿por qué elegiste a Hades? A Demeter era y dijo con una sonrisa No me interesa tu elección Te gusta el espíritu emprendedor de Zeus, pero yo lo único que quiero es una vida pacífica ¿Elección adecuada? Dijo Estia con una sonrisa, sin más explicaciones Era como si Estia y Eris se unieran al ejército de Zeus, y naturalmente entregaron sus cuerpos Pero Estia no necesita ser así Ella tiene esa personalidad La calma y la paz son las más adecuadas para Estia, si ese es el caso ¿Necesito decir más? Punto 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 Demeter no sabía qué decir Era cierto que obedeció a Eris y tomó su decisión Sin embargo, ¿cuál fue el resultado final? En otras palabras, ¿cuál fue el resultado? Estos, a excepción de la propia Demeter, ningún otro dios en realidad no sabe nada al respecto Era dijo en voz baja Es una lástima, Estia, comparado con Hades, el señor Zeus es más, está bien Estia sonrió y dijo Interrumpió a Era y dijo con calma Era, la guerra entre dioses ha comenzado Es mejor si no dices nada De lo contrario, traerá malos resultados Hum Era era simplemente fría y arrogante Él resopló y había una pizca de ira en sus ojos Estia negó con la cabeza y no dijo nada más En ese momento, llegaron las cuatro diosas del destino Que él dijo Estia, es hora de que nos vayamos El maestro Hades dijo que no es necesario que participes en esta batalla entre dioses Solo debes esperar en silencio Está bien, Estia ya sonrió y asintió Sabía que esto era solo la protección de Hades para ella, solo para salvar las apariencias Nunca podrás avergonzarte El rostro de tus subordinados representa el rostro del dios rey Estrella Sol Venú en cautiverio Estia se fue, pero las expresiones de las dos diosas de Metteriera en realidad no eran muy bonitas ¿Cómo puedo decir esto? ¡Qué vergüenza! Mire la situación de Estia Aunque no hay un título respetuoso en las palabras de las cuatro hermanas del destino El tono respetuoso es incuestionable Además, mire los arreglos de Hades para Estia Mírenlos a ustedes dos, no se pueden comparar Tienes que tirarlo a la basura cuando comparas productos Comparar personas con personas es muy molesto Considerándolo todo La situación era así No había nada que pudiéramos hacer al respecto De Metteriera también se fueron con Eris La charla y la conversación terminaron Estrella de Sol Esta estrella es una de las estrellas en el mismo reino estelar Pero el dueño de esta estrella no es el dios de la estrella Sino el dios Sol y Perión Uno de los doce dioses principales de los titanes El hombre más fuerte entre los doce dioses titanes Aunque la guerra de los titanes ya ha comenzado Simplemente está esperando aquí en silencio Y no tiene intención de participar en ella Parece estar esperando algo en silencio Porque Iperión sabe que su oponente vendrá aquí por iniciativa propia Y el oponente no dejará de buscar sus problemas Y de igual manera, en lugar de salir a buscar, es mejor esperar aquí En estos incontables años, no es exagerado decir que Iperión casi ha convertido la estrella del Sol En su propio tesoro ofensivo y defensivo En este caso, espere en silencio La estructura de Plutón vino del cielo Y el tiempo que Iperión tuvo que esperar no fue mucho La estructura de Plutón aterrizó lentamente en la estrella solar Pero no aterrizó en el centro Hades sacó a los dioses gemelos del carruaje de Plutón Y miró en silencio a la estrella solar frente a él Casi no había diferencia entre la estrella solar y la Tierra Excepto por la temperatura más alta Punto 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 Hades miró a su alrededor en silencio E Ipnos dijo Maestro Hades, el siguiente, vamos Sí Dijo Hades en voz baja Los dioses gemelos se apresuraron a seguir el ritmo de Hades Los tres dioses pronto se dirigieron hacia el Templo del Sol En el centro de la estrella del Sol Caminando por el camino A excepción de las figuras vestidas con trajes rojos como llamas No se podía ver nada más Solo Estos luchadores que pertenecen a Hiperión nunca han detenido a Hades y los dioses gemelos Ya recibieron la orden De lo contrario, de acuerdo con su nivel de lealtad Incluso si saben que morirán, continuarán luchando Vale la pena hablar de ello Cada dios crea uniformes de combate para sus combatientes subordinados De hecho, mientras estos uniformes de combate se usen por más tiempo Se convertirán sutil y completamente en subordinados leales Esta es la influencia y el poder que traen los dioses Por supuesto Este es el método utilizado por la mayoría de los dioses Y existe otro método, como el de Hades La ropa del inframundo se transforma directamente No importa si estás de acuerdo o no Si tienes un luchador perfecto contra el Hades Entonces tu conciencia es un luchador perfecto contra el Hades Y tu cuerpo es sólo un caparazón Si no tienes un luchador perfecto contra el Hades Entonces tu conciencia es tu conciencia Pero en realidad es la estrella mágica Que lo controla Para decirlo más claramente El guerrero del inframundo es una marioneta O en otras palabras Es sólo una parte extendida del poder divino de la estrella mágica Y el guerrero del Hades perfecto es como la clave para desbloquear la estrella del diablo Los dos trabajan juntos Perfectamente La estrella mágica con la llave puede ejercer un poder 100% perfecto Pero si no hay una llave, entonces Aunque el poder ejercido es un poco más débil Aún puede abrir la puerta sin ningún problema Esta es la situación específica Bueno, Hades se detuvo de repente Y miró de reojo las dos bolas de fuego ablasadoras Que flotaban a los lados izquierdo y derecho En la enorme plaza, aunque no había nadie Había dos una enorme bola de fuego Punto 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 Aunque los dioses gemelos no entendieron lo que sucedió También se detuvieron y esperaron en silencio la orden de su señor Hades Venu, dijo Hades lentamente, aparecerá aquí En realidad, criaturas como el Fénix se pueden encontrar en cualquier mundo mítico No hay nada extraño en esto, pero el Venu es diferente El pájaro Venu proviene del panteón egipcio Y fue transformado por el alma del dios Sol Ra Por supuesto, este no es el caso El pájaro Venu también es conocido como el pájaro divino del Sol La razón principal es por Ra Para ser precisos, el pájaro Venu es la mascota de Ra Pero no es transformado por un alma Es una bestia única del panteón egipcio En este momento Este pájaro Venu realmente apareció en la estrella del Sol No solo eso, sino que había dos, dos pájaros Venu, los cuales tenían un poder divino comparable al del dios principal Estaban atados con cadenas y atados a ellas, emitiendo un chirrido Uno a la izquierda y otro a la derecha, atados a la plaza Punto 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 Hades estaba pensando en el motivo de esto, pero La estrella mágica no mostró ninguna cortesía y apareció junto con cadenas de estrellas mágicas de color púrpura oscuro Estas cadenas de estrellas mágicas ataron directamente a los dos pájaros Venu ¡Ga! ¡Ga! El pájaro Venu rugió salvajemente desafortunadamente, no tenía ningún sentido Bajo la ley de sellado de la cadena de estrellas mágicas, incluso el dios antiguo, si no tenía cuidado Todos son fáciles Odiar, y mucho menos a un simple pájaro Venu A pesar de Hades aún no ha obtenido la última cadena mundial y la Tierra Pero la situación de esa cadena mundial es realmente especial No hay forma de que encuentre una oportunidad En resumen, la mejor oportunidad llegará pronto La cadena de estrellas mágicas atrajo a los dos pájaros Venu y los arrastró directamente, tragándolos por completo Pronto nació un nuevo Minji Skiburst Fénix Venu Después de obtener una nueva prenda del inframundo, Hades continuó guiando a los dioses gemelos hacia el Templo del Sol Los luchadores que vieron todo esto se enojaron aún más, pero no pudieron actuar en absoluto debido a la orden Son absolutamente reales a Lord Hyperion y, debido a esto, nunca desobedecerán sus órdenes Ese es Venu Esos dos pájaros Venu representan la gloria de Lord Hyperion No son bestias míticas que pertenecen a este mundo mítico, pero fueron capturadas por Lord Hyperion y finalmente atadas aquí Están así como la gloria de Lord Wen No son bestias míticas que pertenecen a este mundo 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 míticas que pertenecen